Bueno, voy a compartir pantalla para que todos veamos al mismo tiempo el examen y hago unos breves comentarios sobre más o menos qué debía ir ahí, cómo hicieron las cosas. Vamos a ver. Bueno, a ver. ¿Dónde está García? Ya llegó. Todavía está a tiempo. Le voy a poner a García. ¿Qué llevó? Sí, ya. Ya, entonces, el examen parcial. Sí, bueno. Todos ven el examen, ¿no? ¿Alguien me confirma si está viendo todo? Sí, sí se ve. Sí, ya. Perfecto, gracias. Entonces, en fin, la primera pregunta, todos respondieron prácticamente bien. O sea, a lo más creo que lo mínimo que le puse a alguien fue ahí 1.5 porque en general sí les quedó claro qué se entiende por un nanomaterial y qué diferencia entre un material en estado bulk y un nanomaterial. La verdad es que cuando yo formulé la segunda pregunta, o sea, la segunda pregunta que compone la pregunta número 1, pues estaba esperando que mencionen que un bulk es el material macroscópico y cuáles las propiedades son las clásicas, ¿no? Y algunos dijeron, bueno, hay diferencia entre esto y esto, pero, o sea, por ejemplo, en material bulk y el nanomaterial hay diferencias en sus propiedades ópticas. Y no es lo que yo esperaba, pero sí es una interpretación correcta esa pregunta. Entonces, también la he validado, ¿no? No era lo que yo esperaba como respuesta, pero es una manera de entender la pregunta y la respuesta es totalmente válida, ¿no? No podría descontar los puntos porque tal vez no formule la pregunta como yo quería, pero bueno, en fin. Entonces, ahí la mayoría no ha tenido ningún problema, por lo menos sé que les queda, al menos lo básico de este curso, si les quedo en claro. La segunda pregunta, ¿por qué es importante modificar la superficie de los nanomateriales para aplicaciones en biomedicina? Antes de continuar con eso, al postado de mi casa están haciendo unas reparaciones. En la mañana estaba mucho más fuerte. Les pedimos que no dan bulla, pero si es que no les deja escuchar bien, me avisan y veo que hago para solucionar. A ver si es un poquito bajo. Espero que sí podemos continuar. Bueno, entonces, volviendo con esta pregunta 2, ¿por qué es importante modificar la superficie de los nanomateriales para aplicaciones en biomedicina? La mayoría sí respondió bien. La mayoría respondió, pero no respondieron de manera completa. Por ejemplo, a la mayoría le quedan claro, y me parece genial que sí les haya quedado esto de que es necesario para obtener biocompatibilidad. Y muchos estaban yendo por ese lado. O sea, la pregunta no era de biocompatibilidad, pero me estaban escribiendo respecto a biocompatibilidad cuando esa no era la pregunta. Pero sí les quedó claro eso. Algunos también colocaron que era importante para obtener estabilidad coloridal, pero si ustedes revisan las diapositivas del capítulo 2, que es donde tratamos esto, o sea, hay otros motivos también, ¿no? Por ejemplo, un motivo que sentí mucha falta de algunos de ustedes es que es importante modificar la superficie para dejar, por ejemplo, algunos grupos funcionales que permitan enlazar otras moléculas o otras biomoléculas que van a ser como esas moléculas que permiten reconocer algunas estructuras biológicas, ¿no? Entonces, la mayoría creo que ha salido bien en esta, pero no la han completado totalmente. Hay algunos que se fueron por las ramas que no tenían nada que ver, pero igual, por lo menos de los motivos importantes, por lo menos la mitad sí les ha quedado claro, pero por eso es que valía tres puntos, ¿no? Porque tenían que detallar todos los motivos. Entonces, en la pregunta tres, y aquí me pareció interesante, esta es una pregunta más que nada porque a veces se utilizan términos aquí en nanotecnología o en química, a veces se confunden algunos términos y no queda claro. Más o menos va en la dirección de que vimos en algún momento diferencias entre aglomeración y agregación, ¿no? Y qué diferencias hay entre esos dos procesos. Entonces, aquí el problema es lo siguiente, que por ejemplo, los nanomateriales no forman una solución. Entonces, no era correcto mencionar que es una solución, se tiene una suspensión o un sistema coloidal, pues no, aquí lo correcto era una suspensión. Bueno, ahora, algo que también, bueno, hay algunos que sí, yo diría el 80% si se dio cuenta que aquí era el problema. Un error que yo siempre noto bastante es que muchas personas llaman nanotubos de carbón, cuando esto debería ser nanotubos de carbono. Yo entiendo por qué cometen esos errores, porque en inglés está carbon nanotubos, pero carbón, al pasarlo al español, pues es carbono. Y carbón ya es un material rico en carbono, pero que no hay una diferencia, pues no es ese carbón que se utiliza para hacer parriadas o cosas así. Entonces, esto es un error común que también he notado en muchos, no en ustedes, pero sí de participar en algunas exposiciones de proyecto 1 o 2, cosas así. Entonces, quería saber qué tan en claro tenían este término. La mitad yo diría que sí detectó este problema. Ahora, los nanotubos de carbón, que acá está mal también, fueron precipitados. Y bueno, la precipitación, cuando se tiene un sistema coloidal y quiere separar el nanomaterial de la solución en la cual está dispersa, pues no se habla de precipitación, ¿no? Precipitación más o menos es una reacción química entre, utilizas dos soluciones, las mezclas y forma un sólido. Pero en este caso, ya los sólidos, que pueden ser los nanotubos de carbono u otro nanomaterial, están en suspensión. Entonces, aquí lo que se puede hacer es una separación. Algunos colocaron decantación, también puede ser algún proceso que separe algo que ya está suspenso en el medio. Entonces, precipitar no es el término correcto. Y nada, solo fue eso, solo fueron esos tres puntos. Algunos corrigieron otras cosas como introducir grupos funcionales por funcionalización. Sí, puede ser, pero no está del todo mal decir introducir grupos funcionales. Alguien corregió acá que debería ser hasta pH 7, pensando que la idea era llegar hasta el pH neutro, no hasta el valor neutro. Pero, no, la verdad es que si, a ver, si alguna vez han tratado con una solución que tiene un pH, digamos, 2 y quieren llevarlo a 7, después de muchas lavadas, pues van a llegar a 6. Entonces, es difícil llegar a 7 y en el sentido contrario, ¿no? O sea, pueden llegar, pero van a requerir más lavado. No vale la pena, por eso dicen, ah, lo voy a dejar en 6 nada más, ¿no? Y bueno, hasta ahí esta pregunta, ¿no? Eran 3 puntitos. Dos interesantes, que es el carbón, la solución, que es una suspensión, y aquí precipitar, que no se utiliza para los materiales. Respecto a la pregunta 4, era un sistema teranóstico, entonces, Y como un tratamiento, ¿no? Va a funcionar, por eso se forma por las dos, de las dos palabras, sale el teranóstico. Ahora, teranóstico, por quantum dots, óxido de silicio y o polímero, o sea, necesariamente tenía que hacer un sistema que tenga quantum dots. Entonces, puede ser que tenga óxido de silicio y polímero, o óxido de silicio y polímero. Después este sería el fármaco, la seligilina, y la lactoferrina como ligando para el direccionamiento. A mí me pareció súper interesante que algunos de ustedes, creo que solo dos, hicieron dibujos, o sea, y yo esperaba que también hagan eso, por eso es que en algún momento les dije, bueno, si es en algún dibujo, lo adjuntan, lo ponen ahí, en fin, pues, ¿no? Está una configuración, la cual es la... ...a gente se proponga algo, no necesariamente que funcione, pero sí que con lo que han aprendido en la clase, pues, tengan la capacidad de proponer, de imaginarse un sistema, ¿no? Y después ya, ¿cómo se hace? Pues ya es otra cosa, aunque también se está pidiendo los métodos de modificación de superficie y funcionalización. Pero aquí le debería utilizar el quantum dots, tal vez recubrir eso con un óxido de silicio, con una capa de óxido de silicio o polímero, y dentro del polímero, pues, colocar el fármaco, y la lactoferrina ya debería quedar por afuera de todo ese sistema, ¿no? Para que esté en contacto con la solución y pueda interaccionar con las estructuras biológicas. Bueno, proponen los métodos de modificación, pues, ahí hay distintos métodos para colocar el óxido de silicio y polímero. Aquí, esta parte de aquí era para saber si les había quedado alguno de los métodos que piensen que propongan. Era una cosa sencilla, ¿no? Y qué métodos y qué técnicas utilizarían para caracterizar. Bueno, ¿qué función cumple cada uno? El quantum dots entraría como el de diagnóstico, y el fármaco, pues, sería el del tratamiento. Entonces, o sea, era una pregunta larga, por eso valía cuatro puntos, pero era algo más de proponer, no hay una respuesta totalmente acertada. O sea, es solo para ver si es que habían entendido eso. Ahora, esta pregunta cinco también va por el mismo lado también, porque, a ver, yo lo que tengo que ponerles aquí son cosas de opiniones, algo así, para que desarrollen y que ustedes piensen así, para que no se estén copiando también, o sea, va por ese lado. Aquí tampoco había una respuesta totalmente equivocada. Entonces, creo que por lo menos todos los que han respondido a esta, por lo menos han recibido un punto como mínimo. Lo que eran mejor las respuestas y por eso han tenido los 2.5 puntos, ¿no? Pero, a ver, en principio, pues, las tres son viables, o sea, no hay ningún problema, pero por eso es que la pregunta era, ¿qué ventajas y desventajas traería con trabajar con nuestros... Es un polímero que acá dice, mira, se pretende elaborar nanopartículas poliméricas cargadas, pero con esta sustancia, bueno, y dispersarlas en una matriz polimérica. No es que las partículas estén solitas dentro del contacto con el cuerpo humano, nada, van a estar dentro de una matriz polimérica. Imagínense un gel o algo similar y estaban dentro. Entonces, tanto como tener estabilidad coloidal, pues, no era tan importante porque iban a estar fijadas dentro de otra matriz. Bueno, lo que sí es que, obviamente, los que tenían más ventajas eran el dextrán y la policaprolactona, ¿no? Porque el politecnobricol no es biodegradable. Entonces, sí, la mayoría fue por ese lado. La verdad es que no han respondido tan mal en este punto. Más que nada, lo que les ha bajado a muchos es que no han desarrollado bien la pregunta. Es eso, va por ese lado. Son las más altas notas que creo que hay uno que sacó 17 o 18. O sea, tampoco está, me parece que el examen no ha estado tan difícil si por lo menos una persona sacó 18. Aquí explica los dos mecanismos de estabilidad coloidal. De ser posible, propongo ejemplos, pues, era para que hablen de la estabilidad estérica y la electrostática. Lo que me he dado cuenta es que la mayoría le quedó la duda de la estabilidad electrostática y desarrollaban más sobre eso y no hablan casi de estabilidad estérica. Entonces, por eso es que ahí tenían un punto medio punto. Era esos dos tipos de estabilidad coloidal que también lo vimos en el capítulo 3, si no me equivoco. Ahora, la pregunta 7 era para ver cuál tenía los grupos amino y cuál era el que tenía los grupos carboxilo. El B era el que tenía el grupo amino. O sea, si se dan cuenta en pH, en este tipo de pH, pues, tienen 4, 5, están cargados positivamente. Entonces, si tienes grupo amino NH2, pues, eso se puede protonar. Entonces, esa era la respuesta. Y si tienes grupos carboxilato, pues, en pH 7, obviamente, muchos de esos grupos van a estar disociados y forman cargas negativas. Algo que también me pasó, igual que la pregunta 1, es que aquí, bueno, ¿cómo separarías el nanomaterial P si está en pH 4? ¿Qué métodos haría? Porque con ultracentrífoga no se pudo. Mi idea, y yo expliqué eso en clases, era que, bueno, como esta estabilización es electrostática, pues, se adiciona sal, vas a disminuir el potencial Z. Eso también lo vimos en clases, porque el potencial Z depende de la fuerza iónica y, pues, va a llegar a un punto en que va a tener menos de 30 y se puede retirar. Pero también es válida esa respuesta, en lo cual muchos de ustedes dijeron que un método para también separar las nanopartículas sería agregar, por ejemplo, una solución básica y aumentar el pH hasta, digamos, 8 y ahí sería fácil ya retirarlo con la ultracentrífuga. Entonces, esas dos respuestas eran válidas. Y respecto a las diferencias entre imágenes de campo claro y campo oscuro, esto también es una pregunta que la mayoría se respondió bien. Bueno, las de campo claro, pues, son porque los electrones atraviesan la muestra y se forman lo que es el nanomaterial, pues, va a salir oscuro porque no deja pasar los electrones. En el campo oscuro, en cambio, se trabajan con los electrones dispersados, que algunas personas estaban diciendo que eran los retrodispersados, o sea, los que rebotaban, pero esos eran el zen. Entonces, se han confundido un poquito con eso. Y, bueno, era importante también mencionar qué tipos de electrones forman esas imágenes. Y la última pregunta, ¿a qué se debe la diferencia del tamaño en DLS y microscopía electrónica? Pues, aquí la respuesta era el diámetro hidrodinámico. Era eso, porque en DLS se mide el tamaño de la partícula más las moléculas de agua que viajan adheridas en la superficie. Algunas personas estaban mencionando que en el TEN te da el tamaño verdadero y en el DLS es un poquito más grande. Bueno, no es tan así porque vamos a ver justo hoy día partículas nanomateriales poliméricos y, bueno, entonces el tamaño que tienen en solución es mayor porque también absorben moléculas de agua. Entonces, el otro es como una esponjita, como un gel súper seco y el otro que está absorbido. Entonces, es difícil decir que el tamaño de TEN es el real. No es tanto eso. Pero sí sería el real, obviamente, si se tiene una partícula inorgánica, una partícula, un sólido total, un verdadero sólido, pues en ese caso sí sería el tamaño real. Pero, bueno, esas eran las respuestas. Más o menos esa es la idea de cómo debieron haber respondido el examen parcial. Ahora, lo interesante es que en promedio la mayoría ha sacado 13. Y, bueno, no está tan mal, no está tan mal. Creo que solo hay dos o tres personas que sacaron menos de 10. Entonces, pero sí hay una cosa que yo no sabía hasta el momento que alguien me lo preguntó y contacté a Melanie, la secretaria de posgradación, y me dice que la nota mínima para aprobar un curso de posgrado es 14. Entonces, si es 14, la mayoría aprobaba las justas, pero mi consejo es que no estudien un poquito más. Lo que les ha faltado en realidad aquí es desarrollar más las preguntas. Si se dan cuenta, casi todos tienen por lo menos un punto, un punto y medio o algo así, pero no es porque la respuesta esté totalmente mal, sino porque le faltó desarrollar. Y a veces no utilizan los términos correctos o parece que yo sé más o menos qué es lo que ustedes quieren decir y me dan a entender de que sí saben, pero no saben cómo expresarlo. Y eso es muy importante porque, a ver, ustedes están haciendo un doctorado y un doctorado de una maestría. Creo que solo hay una persona con maestría. Y más allá de lo importante que es conocer las técnicas, los materiales, todo este punto, es que lo que ustedes están desarrollando es una investigación. Y esa investigación en algún momento va a tener resultados. Y esos resultados no se van a quedar solo con ustedes y su asesor, sino que la idea es que ustedes lo publiquen, lo difundan con otros investigadores que los lean y contribuyan a la generación de conocimiento. Y en esta última etapa hay que saber comunicar bien las ideas. Entonces hay que tener claras las ideas y saber cómo comunicarlas. Entonces es tan importante como tener tu resultado o saber un tema o tener el conocimiento es también saber comunicarlo. Muchas veces también uno no sabe comunicarlo porque tiene una idea vaga, pero no la tiene totalmente afianzada. Entonces también ha habido partes en que les he bajado puntos por eso, porque tenían errores gramaticales que no dejaban entender lo que ustedes querían expresar, aunque si lo leía un par de veces pues sí entendía que ustedes qué querían decir, pero no le estaban diciendo de la manera correcta. Entonces es importante también eso. Entonces, a ver, quienes tienen más de 14, pues no sé, a los que tienen 14 o por ahí, pues no se confíen porque todavía tenemos el examen final, que es la mitad de la nota, y también está la exposición. Y espero que trabajen bien en la exposición para subir un poquito lo que es la nota que sacaron en el parcial. Hablando con Melanie, también me dijo que hay posibilidad de que se haga un examen sustitutorio, pero eso va a depender de mí. Yo preferiría no hacerlo, preferiría que todos pasen de una vez con el final. Entonces les pediría que estudien para no tener que recurrir a esa última instancia. Probablemente aquellos que han jalado tal vez tengan que ir a recurrir a eso o simplemente con lo que exponen o el examen final, pues sea suficiente para que saquen el 14 que se necesitan para pasar el curso. Pero bueno, eso era básicamente todo lo que tenía que decir respecto al examen parcial. Me disculpan un momento, quiero ir al baño. Y ahorita regreso. Si tienen alguna duda con respecto a eso, lo comentamos en un minutito. No se encuentra por atrasos, solo por esta vez, pero sí para el final, por favor, ya que conocen cómo funciona el sistema, traten de entregarlo a tiempo. No nos expongan a que les reduzca puntos. Bueno, ¿alguna duda con respecto al examen parcial? ¿Algo de lo que expliqué? ¿No les quedó claro? ¿Quieren hacer algún comentario o algo? Este es el momento para hacerlo. Ah, sí, 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 va a ser igual. De todas formas va a ser igual. Va a ser un examen con la misma estructura. O sea, les envío las preguntas, ustedes las desarrollan donde estén, obviamente, lo convierten a PDF y lo suben también al Bullet Classroom. Y calculo que van a ser nueve preguntas también, todas más o menos de, no similares, obviamente, porque van a venir más preguntas de la segunda parte del curso. Pero sí, el sistema va a ser el mismo. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que nadie más tiene, este... Profe, yo quería hacerle una pregunta. Indudable. Sí, lo que es lo siguiente. Yo en el examen, bueno, esto con respecto a la pregunta siete, que indica, a ver, un ratito, voy a leer más esta... En el gráfico dice, este, el nanomaterial con la superficie que tiene grupos amino, ¿verdad? Dice... Sí. En la siguiente máquina, la... En B, porque supuestamente el grupo amino tiene un pH mayor siempre a siete, ¿no? Y de ahí que dice en la superficie que tenía... Dice, como son grupos funcionales de amino, normalmente, bueno, son mayores a siete, de ahí que ahí está indicando cómo llega a neutralizarse, llega al punto, al potencial Z0, se neutraliza, ¿no? Y de ahí continúa asumiendo. Yo asumí que la superficie del nanomaterial, de cierto modo, tenía una carga con pH aproximadamente básico. Como usted ahora indica que la superficie está en función del pH, y se asumía que esa superficie estaba, aparte de estar con una superficie de amino, estaba bajo una condición ácida, ¿no? De esa manera se podría solucionar esto, ¿no? O no sé. No, no lo estoy... A ver, una consulta, este, ¿no le califique bien esa pregunta o a qué viene eso? ¿O es por la respuesta o la forma de responder? No, no me queda claro. Ah, no, sino que yo respondí que era, tenía grupo amino. ¿Por qué? Porque la superficie de un grupo amino normalmente siempre, bueno, no sé, está en... Son de pH salcalinos, ¿no? Y como aquí indicaba que tiene un pH ácido, o sea, como cuatro, ¿no? No me quedaba claro de que iba a tener una... La superficie iba a estar este medio básico, ¿no? Ah, ya, ya estoy entendiendo a qué va a ver este... Mire, señorita, es lo que yo les estaba comentando a ustedes, de que es importante a veces que... No, creo que no están quedando claras algunas cuestiones. En principio, a ver, hay muchas personas que recomiendan no utilizar el término pH básico o pH ácido. Si... Ocupa la atención al cómo yo hablo, pues a veces digo pH por encima de 7, pH por debajo de 7, cosas así, porque, bueno, el ácido básico, pues, son los grupos funcionales y no tanto el pH. Es una discusión interesante, yo recomiendo mejor evitar o utilizar esos términos de pH ácido, pH básico. Hay personas que lo hacen, pero yo prefiero evitarlo también para no entrar en contradicciones. Ahora, usted menciona que el grupo amino tiene superficie, bueno, es un grupo, ¿no? No tiene una superficie, sino que el grupo amino está en la superficie de un material, es otra cosa. Ah, no, claro, eso sí es cierto. Sí, entonces, sí, pero se lo menciono porque les había mencionado también que yo sé que ustedes, me queda claro que la mayoría de ustedes entienden el tema, pero a veces no saben comunicarse de manera correcta. Y cuando no saben comunicarse de manera correcta, pues la persona que les escucha, pues, no entiende más o menos qué es lo que están queriendo decir y es un poquito más difícil entender cuál es el punto. Ahora, un nanomaterial puede tener un grupo amino y estar dispersado en una solución cualquiera y obviamente si la solución es neutra, se la coloca en medio neutro, pues como es un grupo básico, vamos al 8 o al 9, pero solo un poco, no es mucho. Pero a partir de eso, usted tiene el nanomaterial con el grupo amino en la solución, digamos un pH 8, pues usted puede adicionar base, una solución básica y la manda hasta 10, por ejemplo, puede comenzar a aumentar una solución ácida y la manda hasta, por ejemplo, 2 o 3. Entonces, no es que si tiene grupos amino, siempre se va a quedar en una solución con un pH determinado, ¿no? Se puede adicionar ácido y base para moverlo de un punto al otro. La idea de resolver eso y la idea que debe quedar es que, como tiene grupos amino, pues entonces se puede cargar positivamente. Y si ve el gráfico de la pregunta 7, el nanomaterial A no tiene carga positiva en hasta 4. Muy probablemente se cargue positivamente solo en 2 o 2,5. Entonces, esta es una curva típica, el A es una curva típica de un material que se puede cargar negativamente. Y entonces esos son los nanomateriales que en su superficie tienen grupos carboxilo. Que pueden, por disociación, pues forman grupos carboxilato que tienen carga negativa. Entonces, no sé si queda clara por ahí la explicación, pero la idea va por ese lado. O sea, si tengo un grupo carboxilo, se puede disociar y generar cargas negativas. Entonces, probablemente es en la curva A. Y si tiene grupos amino, pues eso puede generar cargas positivas. Entonces, por eso es el B. Va por ahí la idea. No sé si le califiqué mal o poco o no completo, pero tal vez su explicación no fue suficientemente satisfactoria y por eso no le califiqué totalmente. Ahí está bien, profe. O sea, sí la entendí muy bien. Si no, ahora con la explicación. Pero esto, de cierto modo, bueno, yo me equivoqué al considerar que eso no. Pero no, no hay problema. Gracias. Ya, de nada. Bueno, entonces creo que si no hay más dudas, pues continuamos con lo que es la clase de hoy día. Ah, sí, quería comentarles algo. Bueno, la mayoría, pues está en torno de tres. Entonces, no se confíen en que el curso lo van a aprobar o va a ser algo fácil. Yo me imaginaba que el curso era como pre-grado y que se sacaban 10 o 11, pues estaban más que aprobados. Entonces, yo he imaginado que todo el mundo va a aprobar, pero visto cómo está la cosa, pues no es para estar muy confiados. Y hay algo que hace un tiempo quería tratar con ustedes. Solo que no sabía en qué momento y creo que es mejor ahora, ya que me imagino que algunos de ustedes pueden ser un poquito preocupados por lo que eso nota. Hay una alumna también que se retiró hace poco, la señorita Canchari, porque, bueno, aparentemente tenía muchos pendientes con lo que es el posgrado. Bueno, no sé si ustedes han leído o si se han enterado antes y, bueno, yo no tengo cómo saber eso porque apenas los conozco a ustedes, excepto a Rey o a Jesús o a Daniel y a Iván, que, bueno, los conozco un poco más de tiempo. A Rey lo conozco desde más tiempo todavía. Pero la mayoría de ustedes están en doctorado y no sé si ustedes han leído, pero hay algunos artículos de investigación, incluso Nature ha sacado, hace un tiempo sacó un artículo y se ha hecho, es un tema que se habla mucho en lo que es alumnos que están en formación, que están haciendo el doctorado. Y es que cuando evalúan los niveles de depresión del público en general respecto a una población que pueden ser los alumnos de doctorado, pues se encuentra que los alumnos de doctorado tienen problemas de depresión en una proporción mucho mayor que el público normal. Entonces, es un tema que preocupa, es un tema que no debería estar pasando. Es algo a lo que se le ha dado mucha alarma, por ejemplo, en un medio como Nature, que es una revista científica de alto impacto y que la mayoría de gente quiere publicar ahí. Pero es algo que pasa. Entonces, yo no los conozco a todos ustedes. Yo, más bien, mi recomendación, aprovechando que probablemente algunos están un poquito bajoneados por la nota, que es que lean esos artículos, busquen un poquito, lo pueden encontrar como PCD, depression, cosas así, hay un término ahí. Si usted no está pasando por eso, pues lo animo a que también investigue un poquito sobre ese caso. Porque, a ver, el doctorado es una época de la vida en la cual hay mucha presión sobre uno en el hecho de que esperan que uno produzca resultados. A veces hacer investigación no da buenos resultados y uno piensa que está fracasando como investigador o que no se ve para este tipo de cosas. Pero el problema con la investigación es que uno se está poniendo a... Se mete a un área en el que no sabe qué va a encontrar. Entonces, a veces uno propone algo, no tiene los resultados que quieren, pasa el tiempo y ustedes tienen que presentar informes del proyecto de Tesis 1, ese tipo de exposiciones, y es algo que a uno lo bajonea. O sea, yo hago este comentario, no me ha pasado a mí, aunque, por ejemplo, yo hice el doctorado en el extranjero y había esos problemas de estar en otro país en el cual no estás ni con tu familia ni con los amigos a los cuales estabas acostumbrado. Es otro tipo de problemas que se tiene. Pero, a ver, si alguno de ustedes está con ese tipo de problemas, que sí, se sienten un poco inseguros. Hay personas que a veces dicen, ¿qué hago en el doctorado? No sé por qué estoy aquí, esto que lo otro, no sé qué sea de mi vida. Porque, a ver, recuerden que el doctorado también, ¿cuáles son las salidas laborales de hacer el doctorado? O sea, es hacer investigación y casi todo es para universidades o centros de investigación. Entonces, una vez que se acaba el doctorado, viene el gran problema de, ¿y ahora qué hago con mi vida? Entonces, es un problema al cual hay que prestar atención. Si ustedes están pasando por eso, los animo a que busquen un poquito de ayuda. Conversen con sus familiares, amigos, cosas así. Y si usted no está pasando por eso, pues también investigue. Porque probablemente usted tiene un compañero en su laboratorio que puede estar pasando por ese tipo de situaciones y que no lo está diciendo y que en algún momento le comenta algo sobre esto y usted va a tener las herramientas para poder apoyarlo, ¿no? Entonces, es algo que quería traer a la conversación con ustedes. A que no se desanimen. Es una etapa un poco difícil, hay muchas presiones, pero hay maneras de cómo sobrellevar eso. Si no están obteniendo los resultados que ustedes esperaban, por ejemplo, necesitaban que... El profesor, el pedido que le hago es que no nos adelante la fecha de que nosotros programamos nuestro tiempo. Sí, es cierto, es cierto. Por ejemplo, yo entiendo perfectamente, y por eso le estoy mencionando, que ha habido un adelanto de fecha con el examen parcial, pero ha habido situaciones por las cuales ha tenido que... O sea, yo les dije eso también faltando dos semanas, tratando de que eso no suceda, pero no puedo ser, no puedo ser porque, a ver, no sé si ustedes saben la situación en la que yo estoy, pero yo soy investigador incorporado en la uni, o sea, yo vengo por el Fondisit, estoy ahí, y a mí me han pedido que edite el curso y la universidad no me paga nada por este curso, por si acaso. Entonces, yo tengo responsabilidades también con lo que es el proyecto de investigación y un curso de pregrado, y tratando de hacer malabares con todo el tiempo de eso, pues me di cuenta de que no alcanzaba y que tenía que ser adelantado el curso, el examen parcial, y también, porque no va a quedar bien hacer el tema de nanomateriales poliméricos ahí parcial y que no venga ese tema, pues no, mejor vamos a hacerlo ahí. Pero bueno, o sea, también yo entiendo que ha sido, les ha generado un poco de estrés, probablemente eso indique por qué algunos no han salido tan bien como esperaban. O sea, a ver, en la medida de lo posible yo voy a tratar de no adelantar o cumplir con los horarios que han sido propuestos, o el cronograma, pero también es un curso que se edita por primera vez y, por ejemplo, lo que voy a exponer hoy día lo he terminado ayer a las 3 de la mañana, entonces es algo que también consume bastante de mi tiempo, o sea, no crean que ustedes son los únicos que están con el tiempo, con los deberes que tienen que hacer. A ver, a mí también me consume bastante este curso y lo del proyecto y el otro curso, pero bueno, la idea es contribuir y que ustedes aprendan un poquito más sobre esto. O sea, a ver, profesor, a ver qué más dice de la empatía, aceptamos que nos retrasa la fecha, pero nos lo contaron. Sí, claro, yo entiendo perfectamente que sé que ese tipo de cosas pasan, ¿no? Y ahora en la situación en la que estamos que, con lo del COVID, que uno no puede ir a la universidad y este tipo de cosas. En fin, si alguno de ustedes está pasando por la situación que les estaba comentando, pues busquen un poco de ayuda en el peor de los casos, pues me pueden contactar a mí también, veré qué se puede hacer, pero va por ahí. Además tienen un número telefónico, si tienen algún problema me pueden llamar también, el señor Alvarado o la señorita Canchari, no me acuerdo quién más, me llaman al teléfono y no tengo ningún problema en responderles, pierdan ese miedo. Bueno, ahora creo que sí ya tenemos que regresar a lo que es la clase, solo quería hablar de ese tema brevemente, por si alguno tenía algún problema. En algún momento yo siempre quise hablar sobre eso, es importante. Bueno, vamos a la clase. Ah, sí, respecto a la clase de hoy día, si ustedes revisan el cronograma, pues hoy día tocaba liposomas y después salía un tema que eran nanopartículas poliméricas, pero yo vi que las liposomas y miselas tenían mucho que ver con nanopartículas poliméricas y todo lo que inicialmente iba a explicar para nanopartículas poliméricas también sirve para liposomas, entonces lo he juntado al fin en un único capítulo. Como les mencioné, cuando propuse el curso incluso era distinta la programación, entonces uno va avanzando y se da cuenta que no es mejor juntarlo todo en uno solo y para que se entienda mucho mejor. Entonces este capítulo de lo que es nanomateriales poliméricos ya va a incluir lo que son liposomas y miselas y va a estar dividida entre lo que es la clase de hoy día y la de la próxima semana. Este, bueno, ¿alguien tiene alguna duda antes de que comience? ¿Algo no quedó claro? ¿Alguien quiere mencionar algo? No sé, es el momento, ¿eh? Bueno, parece que todo el mundo quiere ir con la clase, están interesados en aprender, así que vamos, espero que no les haya disminuido su atención. O sea, vamos a entrar un poquito en lo que son nanomateriales poliméricos ahora. Bueno, como siempre saben, pueden, si tienen alguna duda, ahí pueden interrumpir, no hay ningún problema, después les pregunto la parte química y no solo hacer una descripción. ¿Ya? Sí, sí, claro, claro, claro. Voy a tratar de hacer eso también, ¿no? Es que es difícil porque el problema, a ver, y se van a dar cuenta con la clase de hoy día es que el curso es multidisciplinario, entonces hay que ver varias cosas. Por ejemplo, en la primera etapa estuvimos viendo que es nanomateriales, un poco de física, explicar por qué cambian las propiedades. Vimos un poco también de coloides, hemos visto algunas nociones de biología, de farmacología, técnicas de caracterización, y hoy día nos vamos a meter a algo de química orgánica. Entonces, el tema es multidisciplinario, siempre hay que ver un poquito de cada lado, y a veces como es amplio, a veces me gustaría explicar un poquito más profundamente, y solo paso superficialmente porque el tiempo no me da. A la próxima propongo este curso que sea de cuatro horas, pero pensé que tres horas me iba a alcanzar. Bueno, entonces, en el capítulo 5 vamos a ver lo que es nanomateriales poliméricos. Entonces, bueno, ¿por qué nanomateriales poliméricos? Primero que nada, ¿qué se entiende con un polímero, no? O sea, un polímero es una macromolécula que está formada por la repetición de unas unidades. Este truco aprendí hace poco al usar esto de aquí. Que, bueno, entonces, un polímero es una macromolécula, es decir, es una molécula grande que está formada por la repetición de algunas unidades que se conocen como las unidades monoméricas. Entonces, en este, por ejemplo, en este caso, si ven todos un conjunto de pelotitas rojas, entonces cada uno de esos representaría una unidad monomérica, y, bueno, pues puede crecer en los dos lados, no tan grande. Entonces, se habla de que son unas macromoléculas en los cuales está formado por unas unidades que se repiten, este, casi, este, que son unidades uno a través del otro como si fuese una cadena. Incluso, muchas veces se les denomina esto como cadenas poliméricas. Y yo voy a utilizar también el mismo término, una cadena polimérica. Pero dentro de los polímeros hay una cierta clasificación, que serían los homopolímeros, en el caso de que estén formados por la misma unidad monomérica. Si es que el polímero se está repitiendo exactamente con la misma estructura química que sea la unidad monomérica, entonces, en ese caso, se va a hablar de un polímero. Si, por ejemplo, se tiene más de una unidad monomérica, que puede ser, por ejemplo, una unidad monomérica roja, el azul, y se encuentran una seguida de la otra, o sea, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, intercaladas, entonces, ahí sí se tendría un copolímero. Un copolímero ya es un polímero en el cual se tiene más de una unidad monomérica que forma el polímero. Entonces, ahí va a ser un copolímero. Pero si es que se tienen, por ejemplo, dos o tres, y que sirven un patrón de repetición, pues entonces es un copolímero alternado. Ahora, si es que esas unidades monoméricas dentro de un copolímero no tienen un orden reconocible, o sea, están ordenadas como les dé la gana, se pusieron, tienen una configuración totalmente aleatoria, pues ahí es un copolímero aleatorio o estadístico. Y el otro tipo de polímeros que nos interesa también son los copolímeros en bloque, que, por ejemplo, imagínense como si fuese un homopolímero de un tipo, el rojo, en este caso, y está unido a un homopolímero de otro tipo. Entonces, es por eso que se llama en bloque. Por ejemplo, este es el bloque de un homopolímero y luego tenemos el bloque de otro homopolímero y los dos están unidos también por un enlace. Entonces, conocer este tipo de, esta clasificación de los polímeros, pues nos va a ser importante para continuar con el desarrollo de la clase. Y también hay algo muy interesante que son los polímeros GRAF, que es algo así como injertos. Por ejemplo, se tiene una cadena polimérica principal a la cual de una de las unidades monoméricas pues sale otro polímero. Entonces, es como una cadena principal y a través de cada cierto tiempo, por una de ellas, sale como que otra cadena polimérica. Entonces, esto sería, por lo menos lo importante que yo quiero que quede en claro de que vamos a hablar cuando nos decimos como homopolímero, con copolímero, con polímeros en bloque. Esto va a ser muy importante por lo menos cuando lleguemos a la parte de liposomas y micelas y también la parte que es copolímeros injertados que también se utiliza bastante en aplicaciones en biomedicina. Ahora, método de polimerización es regresar un poquito a lo que es química orgánica. Pues hay distintos métodos de polimerización, pero los más populares dentro de lo que es aplicaciones en biomedicina, los polímeros que se utilizan para aplicaciones en biomedicina, pues es la polimerización radical a la libre, en la cual consiste en formar un radical, o sea, una molécula en la cual tenga solo un electrón y esta especie química pues es muy reactiva, entonces va a atacar una molécula que tenga un doble enlace y se va a formar otro radical y este radical nuevamente ataca a un monómero. Ahora, algo que no expliqué muy bien, pero esto se conocería como el monómero, lo que da forma a lo que es el polímero, que no siempre es lo mismo que es la unidad monomérica, porque, a ver, en este caso, por ejemplo, este es el monómero, pero si se dan cuenta, la unidad monomérica tiene esta estructura, esta es una estructura abierta y acá tiene una estructura cerrada, entonces hay que diferenciar mucho de a qué se refiere como monómero y qué es lo que forma la unidad monomérica. La unidad monomérica es esa estructura química que se repite dentro del polímero, en cambio el monómero es a través de qué moléculas se utilizan para hacer la polimerización y que forme el polímero. No siempre es exactamente lo mismo. Bueno, aquí está faltando... Bueno, aquí va... Bueno, continuando con esto, pues la polimerización radicalaria es la más popular, se forma el radical, y, bueno, tiene sus ventajas, en que se puede más o menos controlar, depende del tamaño, de la concentración de los monómeros que se estén utilizando. Hay distintos tipos de iniciadores radicalarios también, dependiendo de qué solventes se esté utilizando y qué monómeros se esté tratando de polimerizar. Bueno, esto es un repaso breve de lo que veíamos en química orgánica o lo que se ve en los primeros cursos de la formación en química. Y el otro método que también se utiliza para polimerización de polímeros para aplicaciones en biomedicina es la policondensación. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la policondensación del ácido aspártico. Entonces, aquí es una molécula de ácido aspártico y aquí hay otra molécula de ácido aspártico. Entonces, la policondensación, bueno, se tiene un monómero que reacciona consigo mismo y libera una molécula pequeña, que puede ser agua o que puede ser algún alcohol, algo pequeño también. Imagínense que como si este nitrógeno de aquí, imagínense que se hubiera ido hasta aquí y estos dos grupos OH salen y cada uno de esos dos grupos OH pues se lleva un hidrógeno del nitrógeno, de este nitrógeno de aquí, de este grupo amino. Entonces, si utilizan un poquito de imaginación pues se van a dar cuenta que este nitrógeno de aquí pues se ha quedado aquí y luego estos dos grupos carbonilo pues serían estos dos de aquí. ¿Y qué estaría saliendo? Pues estarían saliendo dos moléculas de agua. Estarían saliendo dos moléculas de agua, entonces. Entonces, por eso es que les estaba diciendo que los monómeros reaccionan consigo mismo y liberan alguna molécula pequeña y a través de este proceso pues se forman los polímeros. Entonces, es como que se forma este enlace de aquí, pero aquí están quedando dos grupos OH+, que puedan reaccionar con otra molécula del ácido aspartico y continuar toda la polimerización. Y bueno, esos son los métodos, digamos, que más se podrían utilizar para generar lo que es los polímeros para aplicaciones en biomedicina. Ahora, cuando vimos la parte de modificación de superficie de nanomateriales también vimos técnicas de polimerización, pero claro, esas son técnicas que comenzaban en la superficie o que ya se había formado primero el polímero y luego se adhería a la superficie, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es simplemente un poquito de teoría sobre polímeros. No estamos todavía entrando a lo que es nanomateriales, pero es importante tener en claro esto porque más adelante vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se utilizan estos polímeros para crear los nanomateriales. Ahora, algo que también hay que tomar... ¡Uy, Dios! No sé por qué me lleno de gases y quiero eductar cuando estoy a veces en clases. Son los grupos finales. Es decir, por ejemplo, aquí comienza la polimerización y el R va a quedar aquí. Y esto va a continuar, 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 y el R va a quedar en un extremo de la cadena polimérica. Entonces, a eso nos vamos a referir con los grupos finales. Son aquellos grupos que quedan en ambos extremos de la cadena polimérica, bueno, si la cadena polimérica es lineal. Entonces, normalmente estos grupos finales, en el caso de una polimerización radicalaria, pues, son aquellos radicales que se formaron para iniciar la polimerización radicalaria. Dependiendo de cuál sea el iniciador radicalario que se utiliza, pues, se van a tener esos grupos funcionales o, por ejemplo, el persolfato también. Aquí lo ven enlazado a este P que representaría todo el polímero. En el caso de lo que es la policondensación, pues, también tiene esos grupos finales. Por ejemplo, este grupo, digamos, que no se parece exactamente a este grupo, a lo que es la unidad monomérica que forma el polímero. Entonces, en ambos casos, independientemente de qué técnica de polimerización se utiliza, pues, también hay estos grupos finales que, por ejemplo, pueden jugar un papel importante en lo que son las propiedades de los nanomateriales. Por ejemplo, había colocado esto específicamente porque imagínense que tienen un polímero aquí que sea, digamos, este polímero de aquí, imagínense. En la unidad monomérica no tiene carga, entonces, cuando se hace un polímero a partir de un nanomaterial, a partir de este polímero, digamos, una nanopartícula de este polímero, pues, uno esperaría que como no tiene cargas o es difícil que se protone, perdón, sí se va a protonar, pero es difícil que genere cargas negativas, pues, cuando se hace la media de potencial Z, pues, uno esperaría que no tenga carga negativa, pero tiene una ligera carga negativa que es debido a este grupo funcional, perdón, a este grupo final que está en la cola o en el inicio del polímero. Entonces, por eso es que muchas veces es importante también tomar atención a lo que son los grupos finales. Claro, a ver, si es un polímero, pues, muchas veces la unidad monomérica puede ser hasta 600 veces la misma unidad monomérica y el grupo final, pues, solo va a representar uno o dos de ellos. Entonces, la proporción con respecto a la unidad monomérica, pues, es baja, pero hay muchas veces en que sí juega un papel importante en algunas propiedades. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta, en especial cuando se elige el iniciador radicalario. Ahora, además de lo que estábamos hablando, que son los homopolímeros lineales, o sea, que crecen en este sentido, también existe la posibilidad, por ejemplo, de entre una cadena polimérica y otra cadena polimérica formar un enlace. Entonces, cuando se forma un enlace entre distintas cadenas poliméricas, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el quitosano, aquí está el grupo amino, y bueno, este es un zacario, entonces, es una cadena lineal, imagínense que exactamente no es lineal, pero sí debería ser lineal, y aquí hay otra cadena polimérica, entonces se puede formar un enlace entre estas dos cadenas poliméricas. Ahora, en el caso del quitosano, pues se utiliza esta molécula que es el trifosfato, si no me equivoco, se conoce como TPP, y a ver, como es el grupo amino, esto, si se coloca un pH 2 o 3, pues se va a cargar positivamente, este NH3, y aquí el grupo trifosfato, pues como tiene cargas negativas, pues ven que hay una atracción electrostática en el grupo amino y este grupo fosfato, y del otro lado también hay otro grupo fosfato que va a interactuar con otra cadena polimérica de quitosano, entonces se forma un enlace entre dos cadenas poliméricas, o sea, dos cadenas poliméricas que en principio estaban separadas, que no interactuaban entre ellas, o que no interactuaban mucho, pues ahora se forma un enlace entre ellas. A este tipo de polímeros se va a conocer como polímeros reticulados, entonces este agente que permite, esta molécula que permite el enlace entre dos cadenas poliméricas, pues es conocido como el reticulador. También algunos le llaman entrecruzante, que tiene que ver más con la palabra en inglés que se llama crosslinker, cross, de cruzar y linker, de formar enlace, algo así. Entonces, aquí en este caso, cuando se ve que el enlace se está formando por atracción electrostática, pues estamos hablando de una reticulación iónica. Aquí es estos dos que están formando cargas distintas que se juntan, y bueno, entonces aquí tenemos una reticulación iónica. Bueno, este está cargado positivamente y el reticulante pues cargado negativamente y se forma en el enlace, pero por ejemplo, se puede tener a la inversa, en este caso tenemos alginato, que tiene, el plímero tiene cargas negativas, y no es necesario que sea una molécula, también puede ser un ion, se puede utilizar sales de calcio, y se va, esta cadena polimérica de aquí pues interacciona con el calcio y la otra cadena polimérica también. Entonces, esto también entraría como una reticulación iónica. Entonces, es una reticulación formada a través de interacciones electrostáticas. Pero también se puede formar enlaces covalentes, en este caso vamos a hablar de lo que es la reticulación química. O sea, volviendo al mismo caso de lo que es el quitosano, se puede utilizar el glúteraldehído y el glúteraldehído ya forma un enlace con, aquí es el glúteraldehído, si se dan cuenta tienen dos grupos aldeídos en cada uno de los extremos. La idea también es que normalmente los reticuladores pues tengan el mismo grupo que en los extremos. Y aquí también, glúteraldehído, este aldehído, aldehído. Entonces, un grupo aldehído del glúteraldehído pues reacciona con, digamos, la cadena polimérica A y el otro grupo glúteraldehído pues reacciona con la cadena polimérica B. Y se puede formar un enlace covalente y aquí ya se estaría hablando de una reticulación química. Ahora, en este caso, pues, se tiene primero ya formados los polímeros y después se utiliza el reticulante. Pero también es posible hacer un polímero reticulado a partir del monómero. O sea, no esperar a que se forme el polímero sino en el mismo proceso que se está formando el polímero también reticular. Por ejemplo, se tiene aquí este polímero que es el N-vinilcaprolactona y aquí se tiene una molécula que se llama metilbisacrilamida que se conoce como MBA o MBA. O sea, una A más y una M también se le conoce. Pero si se dan cuenta, miren, en los extremos que tenemos se tiene dos grupos vinílicos. Entonces, si se utiliza un iniciador radicalario pues, a ver, el iniciador radicalario aquí va a reaccionar con este grupo vinílico del monómero y va a comenzar el crecimiento de lo que es la cadena polimérica, ¿no? Pero también, a ver, como se tienen varios grupos, varios iniciadores radicalarios en el sentido de que van a haber varias moléculas de KPS, también, por otro lado, va a continuar el crecimiento radicalario de otra cadena polimérica. ¿Y qué sucede? Que en algún momento cuando crece esa cadena polimérica puede reaccionar con este entrecruzante y entonces, ¿qué sucede? Que la cadena polimérica que está creciendo por la polimerización radicalaria forma un enlace con el entrecruzante. ¿Y qué sucede? Que el entrecruzante por el otro lado también tiene un grupo vinílico. Entonces, la otra cadena polimérica que está creciendo puede enlazarse con el otro extremo del entrecruzante. Entonces, ¿qué se tiene? Que in situ se formaría una cadena polimérica, la otra cadena polimérica, y en un determinado momento pues va a formarse un enlace a través del reticulante que tiene el doble, bueno, dos enlaces vinílicos cada uno en los extremos. Entonces, esa es otra manera también de formar polímeros reticulados. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues brinda algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, si ustedes tienen el quitosano, digamos, en PH4, es soluble, entonces va a formar una solución. Pero a medida de que se forma un enlace entre una cadena polimérica y la otra, pues supongamos que esto valía 10.000 Daltons, o sea, su masa molar del polímero, y este es 10.000 Daltons. Entonces, cuando se unen las dos, ya es un polímero que ya su masa molecular ya sería 20.000. Entonces, como tiene una mayor masa, ya puede evitar las fuerzas de gravedad. Entonces, precipita. Entonces, se tiene la formación de geles. Ya se puede formar como una red polimérica. Entonces, lo que son matrices poliméricas normalmente están formados por polímeros reticulados. Ahora, dependiendo de qué tanto enlace haya entre una cadena y otra, eso también va a influenciar a sus propiedades mecánicas. Y hagan un ejercicio mental. Imagínense que tienen dos cadenas, dos cadenas separadas, y colocan una cadenita pequeña que una, las dos cadenas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues, tiene un cierto grado de movimiento. O sea, podrían coger una cadena por un extremo y la otra por el otro extremo y deformarlas. O sea, no deformarlas elásticamente, sino que moverlas en el espacio. Pero si ustedes colocan, imagínense que entre esas dos cadenas ahora hay dos cadenitas, es decir, utilizamos dos agentes reticulantes. Entonces, la libertad de movimiento ya se ve reducida. Y si colocan tres, y si colocan cuatro, entonces es un poquito más difícil desplazar las cadenas una con respecto a la otra. Y esto en que se ve reflejado que cuando se tiene la película o el gel que se forma o la matriz polimérica, pues es un poco más rígida. Se va a sentir un poco menos flexible. Entonces, por eso es que también es importante tomar en cuenta cuál es la proporción de reticulante con respecto a la cadena polimérica o lo cual se quiere reticular. Entonces, modifica un poco lo que, no un poco, pero sí bastante lo que son las propiedades mecánicas del material. Pero bueno, entonces, esto es básicamente lo que quería hablar con respecto a los polímeros reticulados. ¿Hasta este punto hay alguna duda? Algo no quedó claro, hablé muy rápido. ya se aburrieron, quieren ir al baño, recreo, ¿quieres? Sí. Bueno, sí. tendrías dos copolímeros, por ejemplo, imagínate que tendrías un copolímero que esté formado por esta molécula de aquí y formado por este monómero de aquí. Entonces, tendrías también, como estás partiendo por dos monómeros, que es este monómero de aquí. Imagínate que tiene el doble enlace por aquí, pues no solo imagínate. Entonces, estás partiendo dos monómeros, pero se va a formar aquí, vas a tener, digamos, NBSL y el otro que es Pinipan. Entonces, vas a tener también dos unidades monoméricas distintas, cada una que proviene del monómero que se utilizó. No sé si quedó claro a ese punto. Se está teniendo, se está, sí, dime, dime, continúa. Claro, pero en este caso, como estás partiendo de dos monómeros, también tienes dos unidades monoméricas, porque cada una va a ser cada monómero va a generar una monomérica. Entonces, es eso, o sea, probablemente hay otros casos en los cuales, por ejemplo, por lo menos en lo que es polimerización radicalaria, que estamos hablando de este punto, cada monómero va a formar una unidad monomérica. Por ejemplo, en policondensación, tal vez, se puede incondensar, o sea, este monómero reacciona con este de esta forma, pero probablemente puede reaccionar de otra manera que forme otra unidad monomérica. Entonces, estás partiendo en sí de un solo monómero, pero podría ser que forme más de dos unidades monoméricas, pero en el caso de la policondensación, pero normalmente si se habla de polimerización radicalaria libre, pues cada monómero va a formar una unidad monomérica única. Entonces, parte de dos monómeros va a ser dos unidades monoméricas dentro de la cadena polimérica que se está formando. ¿Alguna otra duda? Sí. Con respecto a lo que es los polímeros reticulados, ¿en qué casos nos conviene obtener una reticulación iónica y en qué casos una química? Ah, claro. Es una pregunta muy interesante. A ver, hay que, gracias por la pregunta, aquí hay que darnos cuenta que, por ejemplo, esto se tiene un enlace covalente, lo cual es un enlace fuerte, difícil, o bueno, imagínense que no tienes yo el enlace, pero hay otro tipo de enlaces covalentes, entonces, los enlaces covalentes son más difíciles de quebrar. Entonces, en muchos casos eso es interesante, por ejemplo, si este se quiere cargar en una matriz polimérica, la cual no desean que se deshaga después de un determinado tiempo, entonces que tenga estabilidad, que sea físicamente estable, pero, por ejemplo, si se tiene una reticulación iónica, el enlace que se forma dentro de esto no es un enlace fuerte, pues no es atracción electrostática. Entonces, probablemente, si esto entra a, como es un enlace menos, digamos, más débil, es mucho más fácil de quebrar, entonces, probablemente, si a alguien le interesa que se mantenga lo suficientemente estable el gel o la matriz polimérica, hasta, digamos, supongamos que si esto entra a una, pasa por el estómago que está en pH 2, digamos que se mantiene estable, digamos, se mantiene totalmente estable, pero una vez que llega al intestino delgado que tiene un pH aproximadamente 5, algo así, 5 que estoy hablando, 7.5, casi 8 en algunas determinadas partes, pues probablemente este enlace se quiebre. ¿Y qué va a pasar? Que la, la matriz polimérica ya no va a ser estable y se va a disolver. Entonces, puede ser interesante porque tal vez dentro de la matriz polimérica se ha colocado algún fármaco y una vez que se deshace, pues libera el fármaco. Entonces, yo creo que más que nada depende de qué, cuál es el, cuál es el objetivo, qué pretendemos hacer con, con el, con el polímero reticulado obtenido. Entonces, tal vez para determinados casos sí sea interesante tener un enlace débil para después deshacernos de ese enlace y que el hecho de destruir la reticulación del polímero conlleve a, a un objetivo que se está buscando o tal vez no o tal vez simplemente lo quiero tener ahí que sea totalmente firme por más tiempo para mis determinados fines. Entonces, como mucho de lo que siempre les digo depende de cuál es la finalidad. Para determinados casos sí sería interesante, para determinados casos no. Por ejemplo, este, tal vez es mucho más barato el reticular con óxido de cal, con, perdón, con una sal de calcio del alginato que utilizar una molécula orgánica que forma un enlace fuerte. Este, entonces depende del tipo de cosas por ejemplo, el glutaraldehído es un, es una molécula que si bien se puede utilizar para, para hacer investigaciones, para demostrar, este, algunas ideas, es una molécula tóxica. Entonces, para aplicaciones sin vivo no se recomienda utilizar este, este, quitosano reticulado con glutaraldehído. Por ejemplo, en ese caso, sí, el tripulifosfato, pues, como no es tan tóxico en comparación con el glutaraldehído, pues, sería preferible. Entonces, depende mucho de tu objetivo. ¿Qué quieres hacer con ese polímero reticulado? ¿Quieres que se deshaga? ¿La molécula es tóxica o no? Entonces, depende de varios factores. Yo diría que no hay una respuesta cierta para... ¿En aplicación a biomedicina, este, ¿usan los dos o hay una predominancia por el uso de uno o del otro? A ver, este, no, no hay una predominancia de uno por el otro. Este, y en este caso no me estoy refiriendo solo al caso de quitosano, ¿no? Sino de manera general. Claro, claro. O sea, depende de qué polímero estás tratando de reticular y también, este, yo diría que no hay una preferencia con respecto de uno al otro. Ahora, por ejemplo, en el cátodo quitosano yo sí he visto que, por ejemplo, a veces prefieren este, reticularlo con el tripolifosfato y creo que también utilizan ácido cítrico o algo así. Entonces, depende mucho. Hay que conocer ambos métodos, ¿sí? Profesor, bueno, con respecto a lo que usted decía, este, el glutaraldehido, ¿no?, respecto al tripolifosfato, ¿no?, el glutaraldehido es un desinfectante ya industrialmente utilizado, incluso se utilizan desinfectantes para el hogar. Asumo que por eso no utilizan demasiado glutaraldehido, ya que una dosis de 0.01% es, utilizan para, para desinfectante del hogar. Entonces, asumo que por eso no utilizan eso y más el tripolifosfato que sería más para un grado alimenticio, ¿no?, iría por ahí. Y con respecto a la... ¿Cuál es el señor? Y con respecto a la reticulación iónica y lo otro que es reticulación covalente, ¿no?, asumo que... Sí, asumo que la reticulación iónica es más por la estabilidad a bajo pH. ¿Se podría inferir eso o no? No, yo creo que es algo que depende. Como siempre, depende de cada material. A veces es más estable si a pH bajos, pH altos, depende del material. Entonces, por eso les digo, es difícil dar una respuesta general para todo. Todo va a depender de qué material estás utilizando y qué polímero quieres reticular y qué molécula estás reticulando y dependiendo de, por ejemplo, quieres que sea un polímero que esté... que el nanomaterial circule por la sangre o quieras hacer con eso una red polimérica que, por ejemplo, lo insertes dentro de los huesos y que se quede ahí como si fuese un gelcito. Entonces, depende, depende. Entonces, por eso les digo que es importante conocer ambos métodos y una vez que uno ya tiene... A ver, yo quiero desarrollar este nanomaterial para este propósito. ¿Cuál me conviene? Ahí ya comenzamos a verificar. ¿Me conviene reticulación iónica, química? ¿Por qué? Entonces, en resumen, ¿qué tanto tiempo tiene que estar ahí? Sí, también depende. Sí, sí, también. O también, como les digo, con el tripolifosfato, tal vez esta molécula es menos tóxida de la otra y el tiempo debido, o sea, el enlace es lo suficientemente fuerte para los objetivos que se buscan, ¿no? porque hay mucha gente que prepara nanopartículas de quitosano con tripolifosfato y los utilizan y tienen buenos resultados, ¿no? No hay problema. Tal vez, digamos, una que otra cadena polimérica de la superficie pues se desprenda, pero no es problemático ¿por qué? porque tenemos que el quitosano es una molécula biodegradable, biocompatible y no presenta muchos problemas, pero, por ejemplo, en el caso de esta molécula de aquí en especial, esto sí es, digamos, medio biocompatible, pero este polímero cuando está en una solución ácida o, bueno, solución y más si es que es ácida pues libera a ellos todo este grupo y ese grupo es tóxico entonces no nos interesaría que este polímero se quede mucho tiempo en la en suspensión o o que se quede ahí o habría que evitar que se desprenda del del nanosistema que se mantenga junto entonces depende del material con el cual se esté trabajando y los fines. Ah, vale, gracias. Ya, entonces bueno, hasta este punto quiero avanzar dos diapositivas más y tomamos un pequeño receso en la clase dos o tres o cuatro yo no me acuerdo que vimos un poquito sobre técnicas de caracterización pues vimos técnicas de caracterización que son generales para todos los mismos sistemas pero ahora que vamos a ver cada tipo de nanomaterial este los poliméricos el óxido de hierro las no partículas metálicas vamos a hablar un poquito también sobre técnicas de caracterización que deberíamos utilizar que son importantes para ese tipo de nanomaterial por ejemplo para lo que es polímeros una técnica importante y algo que también influye mucho en el material polímero algunos lo llaman peso molecular masa molecular da igual yo prefiero masa me siento más acómodo y si ustedes quieren utilizar peso pues también está bien nadie les va a decir nada pero yo los voy a mirar feo es lo único entonces una forma de de medir lo que es la masa molecular de polímero yo tengo entendido que por ejemplo el grupo de la profesora Ana ellos hacen a través de medidas de viscosidad también es válido pero creo que hay hay distintos tipos para expresar la masa molecular es la masa por número por peso y este Z no me acuerdo que es pero bueno y hay otros tipos dependiendo de la técnica que se utiliza pues va a dar cada uno de estos tipos de masa molecular pero hay una técnica que se llama cartografía de filtración en gel y bueno esa es la traducción en español pero más chévere que era en inglés por eso la dejo aquí también gel permission chromatography que se conoce como GPC que permite obtener todos estos valores al mismo tiempo y o sea te da exactamente todos estos valores todos los tipos de distribución de masas como se representa la masa y es una técnica cromatográfica lo mismo como se tiene una columna cromatográfica se pasa a una solución que se quiere analizar y al final se mide en qué momento están saliendo las moléculas que se quieren analizar o todo eso entonces es una variante de las distintas técnicas de cromatografía en este caso la técnica consiste en colocar una solución del polímero que se quiere determinar su masa molecular pasa a través de unos absorbentes que están como si fuesen son geles de ahí viene la cromatografía en gel se está pasando por una una red polimérica en forma de gel y entonces se hace pasar a través de estos geles estas absorbentes que tienen dentro pues tienen unos pequeños poritos unas cavidades en las cuales las moléculas con masa molecular más pequeñas o sea menor masa molecular pues pasan un poquito más de tiempo que aquellas que son grandes entonces similar a la cromatografía el paso a través de la columna va a separar las moléculas a través de lo que es su masa molecular entonces las primeras que van a salir obviamente son las más grandes y después salen las más pequeñas y viendo al momento de que sale pues hay que tener un detector que mida que está saliendo lo que normalmente se utiliza y lo más barato es un detector de índice de refracción también sé que hay uno que es con UV visible pero en fin entonces a través de saber en qué tiempo ha salido y dado la señal el polímero se puede determinar cuál es la masa molecular obviamente se necesitan unos patrones pues no unas masas padrones por ejemplo utilizan polietileno de alcohol de mil diez mil y cien mil entonces saben más o menos que el primero sale a tal tiempo el otro sale digamos a veinte el otro a treinta y si sale a quince pues tiene que ser un valor intermedio pero hay técnicas para determinar cuál es eso y es la técnica que por lo menos son los valores que siempre se reportan si se va a reportar masa molecular de preferencia en investigaciones que tienen que ver con formación de nanomateriales poliméricos pues prefieren siempre utilizar esta técnica ahora eso no quiere decir que no pueden utilizar viscometría también se puede es totalmente válido pero en general se prefiere el GPC es una técnica un poquito más avanzada digamos desde ese punto de vista y nada ahora porque es importante porque hay muchas propiedades de los polímeros no todas no siempre pero sí que dependen de la masa molecular del polímero entonces cuando se trabaja con nanomateriales poliméricos siempre es importante reportar siempre que sea posible la masa del polímero que sea utilizado a veces hay diferencias y la otra técnica que también se utiliza bastante para trabajar con nanomateriales poliméricos es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear esto nuevamente es regresar un poquito a lo que es clases de química orgánica bueno si estuvieron en la unis química orgánica 4 o que se ve técnicas espectroscópicas y bueno más o menos saben cómo funciona pues hay que un determinado polímero pues para que funcione la técnica hay que disolverla en un material que sea deuterado o sea a ver hay distintas variantes de la resonancia magnética nuclear la más conocida es para determinar los hidrógenos que forman parte del polímero también está para lo del carbono y todo eso pero en general se prefiere a ver se utiliza más con la de hidrógeno y puede hablar un poquito de la de hidrógeno en general pues no entonces se disuelve en un solvente deuterado que puede ser agua deuterada o sea si saben que el agua es oxígeno hidrógeno hidrógeno en vez de el hidrógeno que normalmente forma el agua que es propio pues se coloca deuterio que es hidrógeno con una con una masa atómica mayor o sea es la única diferencia de manera que el solvente no presente señales al momento de hacer las medidas por espectroscopía de resonancia magnética nuclear esto se coloca dentro de este de este equipo que bueno este equipo grandazo de aquí ahí se coloca la muestra si y lo que se hace es aplicar un campo magnético este bien fuerte un campo magnético con una magnitud elevada para eso normalmente se necesita para se necesita unos super este creo que son unas bobinas pero para que funcionen mucho mejor son unas bobinas eléctricas pero para que forme un campo magnético de gran intensidad pues eso tiene que estar super enfriado entonces se utiliza helio y nitrógeno líquido bueno en fin entonces es una técnica un poco cara no mantener esto este equipo es bastante caro el equipo por sí mismo también es caro y mantenerlo también es bastante caro entonces no todos los centros de investigación se pueden dar el lujo de contar con este equipo pero si es una técnica que da mucha información sobre la estructura química de en este caso de compuestos orgánicos bueno o sea si bien se tiene el infrarrojo que habíamos visto anteriormente en una de las clases que puede darnos los grupos funcionales pues esta técnica es mucho más sensible y es la que muchas veces se utiliza para determinar con precisión cuál es la estructura química del material orgánico de la molécula orgánica con la cual se trabaja obviamente también se puede complementar con lo que es espectroscopía de masas pero por ejemplo yo que he trabajado también con algunos nanomateriales orgánicos pues a mí me ha ayudado bastante esta técnica y bueno funciona en que se aplica un campo magnético extremadamente fuerte y cada uno de los grupos de los hidrógenos que forman parte de la molécula pues van a absorber radiación en el espectro de la radiofrecuencia de distintos valores ligeramente diferentes pero esos pequeños cambios en 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 la frecuencia que van a absorber es suficiente como para como para graficar un como para hacer un gráfico y a partir de las señales obtener información de por ejemplo este nitrógeno pertenece a un grupo CH2 o pertenece a un grupo CH3 que está cerca de tal grupo porque esta técnica es muy sensible a que si el hidrógeno está unido a un nitrógeno va a ser muy distinto a un hidrógeno que está unido a un carbono entonces tiene mucha sensibilidad al ambiente químico en el cual se encuentra el átomo de hidrógeno entonces debido a esta alta sensibilidad es que se brinda bastante información con respecto a la estructura ahora para polímeros es bastante interesante porque bueno se tiene varias unidades este monoméricas repetitivas entonces puede dar varias señales en este caso por ejemplo este es el poliáceo aspartico y está formado por dos isómeros pero se dan cuenta que hay una señal distinta para este hidrógeno de aquí acá hay un CH y este hidrógeno que pertenece a este CH dependiendo de a cual estructura isomérica se encuentre pues va a dar distintas señales entonces ahora tiene la ventaja también de que si se integra el área debajo de la señal y se compara con respecto a las otras pues también da la proporción de los tipos de hidrógeno por ejemplo creo que esto estaba en relación 4-1 el área entonces podemos saber que hay que la relación entre este isómero con respecto a este es de 4-1 entonces también da ese tipo de ventajas y bueno eso era lo que quería hablarles con respecto a las técnicas de caracterización que si serían importantes utilizar al momento de trabajar con nanomateriales poliméricos bueno en esta parte con los polímeros con los cuales se va a formar el nanomaterial polimérico hasta este punto ¿hay alguna duda? si no para tomarnos un receso ya hay un mensaje a ver podría engrosar su puntero voy a tratar de engrosarlo a ver si en el receso intento ver cómo se hace eso si nadie más tiene alguna duda vamos a dejarlo por ahora de lo último que estábamos viendo alguna pregunta algún comentario quieren participar bueno si quieren pueden interrumpirme ahorita pero la idea es que bueno lo son las cosas diapositivas que estamos viendo eh estoy compartiendo ocultar sí bueno estábamos viendo alguien me confirma si puede ver las diapositivas por favor si se ve ah ya perfecto gracias creo que no hay manera de engrosar el puntiro no bueno en fin lo último que estamos viendo pues son las técnicas de caracterización de cromatografía de filtración en gel para ver lo que es la masa molecular de polímero y la espectroscopía de resonancia magnética nuclear para ver la estructura química del del polímero con el que se esté trabajando o en general con lo que es moléculas orgánicas a ver ha sido una exposición súper breve súper rápida me hubiera gustado que sea un poquito más profunda porque hay bastante de que hablar sobre estas dos técnicas hemos hablado por ejemplo aquí en la cromatografía del carbono hay unos que se hacen este esta petroscopía que se hace en 2D en un lado ponen hidrógeno hidrógeno y salen como unas manchitas es interesante para ver quién está al lado de quién hidrógeno carbono para ver si el hidrógeno a qué tipo de carbón está asociado entonces por lo menos la parte de espectroscopía de resonancia de resonancia magnética nuclear es mucho más amplia bueno si el curso hubiera sido más horas pues hubiéramos hablado un poquito más pero nada para la próxima tal vez se hable un poquito más pero bueno en fin entonces ya vamos a entrar un poquito de lleno ya en qué tipos de polímeros se utilizan para hacer este nanomateriales poliméricos todavía no vamos a entrar exactamente en esa parte parece que hoy día no pero es necesario abordar este tipo de cuestiones para entender un poquito mejor de lo que son los nanomateriales poliméricos entonces a ver ustedes probablemente ya me han oído hablar mucho de esto incluso lo han colocado algunas personas colocaron esto en el examen mencionaron al polietilenglicol que es un polímero bastante utilizado dentro de lo que es aplicaciones biomédicas que es este polímero tiene esta estructura bueno ¿por qué es utilizado? pues tiene muchas propiedades como que por ejemplo evita la absorción de proteínas del suero del suero sanguíneo aumenta el tipo de circulación es decir evita que sean atrapadas por los macrófagos aumenta la estabilidad coloidal también con lo cual disminuye la agregación también como es un polímero que no tiene cargas pues habíamos hablado en la parte de estabilización que siempre se prefiere o sea en la mayoría de casos siempre se prefiere pero a veces también es importante utilizar este polímero con carga en este caso como no tiene carga eléctrica en polímero en general pues tiene unas mejores propiedades para lo que es la estabilidad coloidal de los nanomateriales y también aumenta las probabilidades de penetración de la partícula en los tejidos tumorales ahora otra ventaja es económico es versátil o sea se puede utilizar de distintas maneras y ha sido aprobado por la FDA para muchas aplicaciones a ver del primer capítulo estábamos viendo que la FDA es la administración de fármacos y alimentos de Estados Unidos o sea el organismo que aprueba qué material se puede o no utilizar para aplicaciones en medicina después de obviamente revisar tener evidencia de peso que digan que es totalmente seguro y que trae muchos beneficios ahora se pueden formar solo nanopartículas de polietilinolecol pero se prefiere dejar en la superficie pues para todo lo que habíamos mencionado evita la absorción de estabilidad coloidal y este método de colocar polietilinolecol en la superficie a ver la traducción en español sería como pegilación en inglés es pegilation algo así suena un poquito más bonito entonces demostró una mayor estabilidad en solución salina en comparación con partículas no modificadas a ver importante solución salina porque habíamos visto que la fuerza iónica es decir una solución salina que normalmente es la que está dentro de la solución fisiológica dentro del cuerpo humano pues interfiere en la estabilidad coloidal de partículas que están cargadas ahora se utiliza tanto que por ejemplo acá hay un gráfico de cómo ha aumentado las citaciones cuando ha sido mencionado el polietilinolecol a través del tiempo entonces vemos que en los últimos años ha aumentado bastante el uso de este polímero en artículos científicos ¿por qué? porque demuestra que verdaderamente tiene propiedades adecuadas para lo que es aplicaciones en biomedicina ahora se tiene el clásico polietilinolecol pero si se dan cuenta por un extremo y otro tiene grupos hidroxilo que es un poco difícil hacer funcionalización de superficie o enlazarlo a otra cadena de polímeros por ejemplo para hacer lo que es el polímero en bloque porque es muy común dejar en un extremo el polietilinolecol y enlazarlo a otro polímero por el otro lado entonces se forma lo que habíamos visto inicialmente como un polímero en bloque dos polímeros como polímeros generalmente distintos unidos por un mismo enlace que dan en conjunto tienen propiedades interesantes pero también se tiene el polietilinolecol metacrilato polietilinolecol metacrilato que en uno de los extremos tiene un enlace bueno tiene el grupo vinílico pero ya cuando está con este grupo CH3 aquí pues es metacrilato ahora esto es interesante por si es que se quiere hacer polimerización radicalaria entonces en caso de que haya polimerización radicalaria pues y se quiere adicionar polietilinolecol pues se utiliza siempre este esta molécula claro que si nosotros nos estamos dando cuenta en este sentido está creciendo el polímero o sea hay una cadena polimérica larga en este sentido pues está el N se repite N veces y aquí está el doble enlace entonces cuando forme un cuando haya la polimerización radicalaria va a llegar en este sentido o sea va a crecer en este sentido y esto va a quedar como imagínense que en este sentido está creciendo lo que es el polímero principal entonces ¿qué vamos a tener? es que va a tener una estructura similar a lo que habíamos visto a ver a lo que habíamos visto en la primera diapositiva que es un polímero injertado o sea imagínense que todo el rojito de aquí es el polietilinolecol y como la parte metacrilato va a participar en lo que es la la polimerización radicalaria pues va a crecer en este sentido siendo la parte principal algo que me olvidé voy a apagar la cámara a ver mejor ya entonces volviendo a lo que es el polietilinolecol pues tenemos que además del polietilinolecol también tenemos el polietilinolecol el metacrilato y también hay distintas variedades de polietilinolecol que tienen grupos funcionales en uno de los extremos o sea en los grupos finales lo que habíamos visto también en la segunda parte por eso que también introduje lo que son los grupos finales de en cada uno de los extremos de los polímeros lineales o sea no solo está con el grupo metacrilato también puede haber un grupo carboxilo como este de aquí también hay grupos amino también cuando vimos en el tercer capítulo creo que fue cuando vimos este funcionalización de superficie que por ejemplo habían reacciones que funcionaban rápidamente y específicamente pues también hay empresas que ofrecen polietilinolecol con uno de esos grupos funcionales adecuados para hacer ya las reacciones click entonces es más fácil enlazar el polietilinolecol a la superficie de digamos un polímero que ya tiene algún grupo orgánico con el grupo funcional o un polímero directamente entonces bueno estas serían las tres variantes más utilizadas de polietilinolecol bueno porque es importante ya hemos visto que en realidad es digamos uno de los más interesantes solo que la desventaja que tiene el polietilinolecol lamentablemente es que no es biodegradable pero por lo demás en general presenta buenas propiedades y se utiliza bastante entonces como no es biodegradable hay otros polímeros que si alguien quiere intervenir si profesor quería preguntarle por qué el polietilinolecol tiene mayor absorptividad en la superficie o en los tejidos tumorales tiene mayor este se refiere a penetración en las nanopartículas ajá dice mayor probabilidad de penetración en las partículas ah claro sí puede ser por distintos efectos pero generalmente tiene que ver mucho con lo que es la estabilización coloidal como es como está habíamos comentado que evita la absorción de proteínas eso que como ya no tiene proteínas en la superficie del suero pues es más difícil que sea atrapado por lo que son los macrófagos y también tiene una mayor estabilidad coloidal entonces como pasa mucho más tiempo dentro del cuerpo entonces también por eso es que aumenta la probabilidad de penetración en partículas con tejidos tumorales si fuese si no tuviese esa estabilidad coloidal y además fuese capturado por los macrófagos es decir los sistemas de defensa del cuerpo entonces pasaría menos tiempo y obviamente habría menos probabilidad de que llegue a lo que son los tejidos tumorales entonces va de la mano con la estabilización que brinda el propio polímero al nanosistema bueno volviendo al punto como estábamos viendo que el polietilolucol no es totalmente no es biodegradable entonces hay algunas alternativas interesantes en los biopolímeros ahora con biopolímeros ¿a qué nos estamos refiriendo con biopolímeros? son polímeros que se encuentran ya de manera natural en los seres vivos en estructura bueno en seres vivos claro en seres vivos o sea por eso es que tiene el prefijo bio o sea es un polímero que se encuentra dentro de las estructuras biológicas dentro de los seres vivos y forman parte de estructuras biológicas ahora el primer gran grupo de biopolímeros que se utilizan para aplicaciones en biomedicina son los polisacarios que son polímeros que están formados por glúcidos que normalmente dependiendo del enlace que tengan de los grupos funcionales van a formar distintos polímeros que se encuentran tanto dentro de lo que es seres vivos animales como puede ser el quitosano que se encuentra en el taparazón de algunos crustáceos bueno el quitosano no se encuentra propiamente sino que es derivado a partir de otro polímero que se llama la quitina que está presente tanto en animales como también hay algunos hongos que también producen la quitina y a través de un proceso un tratamiento químico pues sería el quitosano también hay estos polisacarios también de origen animal como puede ser la amilosa que forma parte del almidón la celulosa el dextrano tengo entendido a ver no estoy totalmente seguro si es que lo producen las plantas pero si estoy prácticamente seguro que lo producen hongos entonces el alginato que se encuentra dentro de lo que son algas también y la heparina que no me acuerdo donde se encuentra esto pero creo que también son algas entonces como pueden ver son distintos grupos de polisacarios o sea son polímeros se repiten estas unidades no vayan a creer que solo son dos unidades y punto o sea se repiten estas unidades a través de toda la cadena polimérica y como ya se encuentran en los seres vivos y como ya tenemos una historia de interactuar con este tipo de polímeros porque se encuentran en otros seres vivos con los que se interaccionan entonces como ya estamos más acostumbrados a ellos pues no resultan ser tóxicos y al mismo tiempo como ya llevan largo tiempo dentro de en los seres vivos pues ya hay otras estructuras biológicas que se encargan de la degradación de estos polímeros entonces es por eso que son biodegradables hay seres vivos que se encargan de degradar eso dentro del propio cuerpo humano también hay ciertos mecanismos que se encargan de degradar estos polímeros y al mismo tiempo no generan efectos nocivos dentro del cuerpo o cuando se introducen por ejemplo en análisis in vitro entonces y además algunos de ellos también tienen son hidrofílicos como por ejemplo el dextrano el quitosano puede llegar a ser hidrofílico o sea tiene afinidad por el agua por ejemplo en pH es menores que 4 la celulosa si bien forma parte de lo que es los vegetales están en forma más pura dentro de lo que son las estructuras de celulosa bacteriana eso lo vimos en el primer capítulo el primer día prácticamente de clase que habíamos visto que era como un gelcito que se forma o sea no es totalmente soluble en agua como puede ser el dextrano o el quitosano pero si presenta cierta afinidad por el agua no se disuelve totalmente pero bueno también sirve y también por ejemplo hay algunos polisacarios que presentan carga algunos de esos grupos están cargados como por ejemplo el alginato que tiene grupos carboxilato carboxilo la heparina que tiene grupos sulfato también o bueno si esto es un sulfato más o menos y el quitosano que está cargado positivamente y otros que están cargados negativamente entonces bueno ya habíamos visto el alquidato y el quitosano en la primera parte cuando vimos reticulación pero en general estos serían los polisacarios que más se utilizan el quitosano yo diría que es uno de los más utilizados que ya ha sido probado para fabricación de nanocargadores quien se encarga quien ha estado trabajando con esto al menos en la universidad es el profesor Jacinto y también la profesora Ana Valderrama ya tienen tiempo trabajando con quitosano y nada pues entonces va por ese lado de los biopolímeros no tengo idea si trabajan con destrano heparina guamilos almidón no me queda muy claro pero probablemente también se han animado también a ir por ese lado o conocen por lo menos esta parte ahora ¿cuáles son sus ventajas? como estaba mencionando son biocompatibles son biodegradables muchos de ellos presentan estabilidad coloidal o sea son buenos para dar estabilidad coloidal pero hay algo que en lo cual no son tienen una pequeña desventaja en que por ejemplo habíamos visto lo que es el GPC que es para medir la masa molecular del polímero entonces muchas veces las cadenas poliméricas no todas las cadenas poliméricas que forman que se pueden extraer de digamos alguna fuente biológica no siempre tienen el mismo tamaño y como no siempre tienen el mismo tamaño pues no siempre tienen la misma masa molecular del polímero entonces la distribución de masa molecular en los biopolímeros no es muy estrecha sino es que es un poquito más está más dispersa entonces hay veces en que la dispersión o sea el hecho de que el tamaño de las cadenas poliméricas sea lo más homogénea posible favorece también a las propiedades de los polímeros y obviamente esto va influir también bastante va a repercutir en lo que son las propiedades de los nanosistemas poliméricos por otra parte también hay que tomar en cuenta que estos polímeros no se encuentran de manera pura dentro de los seres vivos muchas veces están soportando otras estructuras o se encuentran mezcladas por ejemplo el quitosano hay que hacerle un proceso de desmineralización me parece que hay que quitarle proteínas también alguna vez hablé con Max probablemente lo conocen que también trabaja con la profesora Ana que no es un proceso tan sencillo por suerte ya lo tienen un poquito más ya saben cómo hacerlo pero tengan en cuenta que hay que extraer de la fuente natural hacer un proceso bueno claro a no ser que ustedes lo compren también de lo que son empresas tipo Sigma que ya lo vienen todo procesado pero hay que tomar en cuenta que la distribución de 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 la masa molecular o sea si quisiéramos una así estrechita que es la que nos ayuda a tener propiedades homogéneas dentro de un polímero pues de ellos llega a ser así algo así entonces eso a veces puede puede causar una serie de problemas pero se ve compensado por el hecho de que es biocompatible y de que es biodegradable entonces bueno esa sería la primera parte que serían los polímeros de los polisacáridos el otro gran grupo de biopolímeros que se utilizan para hacer nanomateriales poliméricos pues son las proteínas hay que recordar que las proteínas son en sí un polímero que está formada por distintas cadenas que en este caso o sea las distintas unidades monoméricas serían los aminoácidos no exactamente esos serían los monómeros pero están formados por aminoácidos que reaccionan entre ellos formando enlaces amidos o sea estos enlaces se conocen aquí se forma un grupo amida pero se conocen popularmente como enlaces peptídicos también entonces ahora dentro de los seres vivos hay solo una cierta clase un número reducido de aminoácidos que se unen para formar las estructuras las proteínas o sea estos polimos en este caso a ver cuántos hay aquí uno, dos acá hay tres por ejemplo entonces este sería un copolímero pero no de dos estructuras monoméricas habrían como tres por lo menos entonces dentro de los más populares está el colágeno que es una proteína de soporte en los seres vivos está presente en especial lo que es la piel los tendones parte de los huesos y a partir de la extracción del colágeno haciendo un tratamiento se obtiene lo que es la gelatina esto yo también lo aprendí hace poco hablando con Max que él está trabajando con esto trabajó con esto en la maestría y bueno entonces esto se extrae de los animales sí porque no existe un colágeno vegetal entonces muchas veces a partir de que ya es un polímero que se encuentra incluso dentro de nosotros mismos entonces es menos probable que sea reconocido por las estructuras de defensa del cuerpo humano entonces tiene esa ventaja de que ya es algo que dentro de nosotros mismos ya está entonces surge por lo menos da cierta ventaja en el caso de que haya aplicaciones para introducir dentro del cuerpo humano obviamente o el cuerpo humano o el cuerpo de algún animal pero obviamente si se va a utilizar para aplicaciones in vitro alguna forma de detección pues no no representaría de gran interés pero eso depende de la aplicación dependiendo de la aplicación hay que saber escoger el material ahora lo que estamos viendo es distintos materiales obviamente vemos varios materiales porque yo no sé qué aplicaciones van a dan si es que a ustedes les interesaría entonces hay que verlo uno por uno y de ahí más o menos ver eso ahora otra proteína que se encuentra en el cuerpo humano y también de los animales es la albúmina probablemente si la den conocer está dentro de lo que es este popularmente se conoce que la parte blanca de los huevos está formada por albúmina creo que es la parte que más compone esas proteínas que están dentro de la parte blanca de los huevos y también se encuentra dentro de los animales en lo que es la sangre es una de las proteínas más abundantes dentro del fluido sanguíneo comercialmente hay dos variantes que es el BSA que es la albúmina de suero bovino entonces albúmina de suero de la sangre pero esto lo extraen de bovinos creo que en los mataderos una vez que sale la sangre creo que de ahí lo extraen y también está la albúmina de suero humano que esto si ya se obtiene de los seres humanos hay una gran diferencia hay muchos que indican que no hay gran diferencia entre ellos simplemente es el el origen pero es una proteína súper grande y que está formada por repeticiones de distintos aminoácidos entonces una que otra pequeña variación es posible que haya entre ellos pero al momento de que ustedes intenten comprar esto en alguna en algún proveedor de reactivos químicos pues el humano suele salir más caro que el bovino entonces por eso es que hay que también se trabaja bastante con la albúmina de suero bovino por otro lado se tiene la fibroína y yo he trabajado con esto o sea se puede hacer nanopartículas con esto también bueno Max ha trabajado con esto y bueno la fibroína es un polímero que se extrae de la seda de la seda que forman los gusanos de seda y también las arañas cuando tejen sus trampas pues también forman todos esos hilitos que salen naturalmente de su cuerpo para formar las estructuras de la araña su telaraña o de los gusanos de seda que vendría a ser las cápsulas en las cuales ellos se encapsulan las cápsulas en las que se capsulan las cápsulas en las cuales se meten para hacer la metamorfosis pues está formada por la seda está formada por dos tipos de proteína la fibroína y la sericina entonces nuevamente no es algo que venga separadito sino hay que extraerlo también es un proceso que a ver creo que las cápsulas de las gusanos de seda pues hay que ponerlos hervir para quitar la sericina que creo que es la parte que da el pegamento a las fibras de fibroína pero también como es un material de origen animal pues también y como es una proteína formada por algunos aminoácidos que también nosotros estamos acostumbrados pues no representa gran problema se utiliza también para hacer nanomateriales no solo a la escala nanométrica sino otro tipo de biomateriales también y también también se trabaja con lo que es la elastina que es otra proteína que se encuentra dentro de la piel humana que le da la elasticidad a las estructuras de la piel pero en resumen también hay otros tipos de proteínas como pueden ser las proteínas de la planta como el seguín la proteína de soya bueno de proteínas animales también está la caseína que es la proteína de la leche bueno acá hay silk protein se refieren a la proteína de la seda pero bueno es un resumen entonces el otro gran grupo de biopolímeros que se utilizan en los biomateriales pues serían las proteínas a ver ¿qué hora es? 4 y 20 y también tenemos otro grupo además de los de los biopolímeros que son naturales son biocompatibles y son biodegradables también tenemos algunos polímeros biodegradables sintéticos ¿cuál es la ventaja de esto? ¿cuál es la desventaja? primero que son biodegradables y que también son biocompatibles pero son sintéticos no se encuentran de manera natural en algún ser vivo sino que se producen a través de síntesis química ¿cuál es la ventaja? habíamos estado viendo aquí que en el caso de los biopolímeros como los polisacaridos pues la distribución de masa molecular es estrecha pero en el caso de los polímeros biodegradables sintéticos pues se puede controlar la distribución de tamaños o sea se puede hacer que el crecimiento de las cadenas poliméricas sea homogénea o sea más o menos homogénea o sean cercanas pues no si el otro va los biopolímeros digamos va de 100 a 200 la distribución de tamaño pues de tamaños perdón y con tamaños me refiero al tamaño de la cadena polimérica con la masa molar del polímero pues en los polímeros biodegradables pues puede ir digamos de 80 a 110 o sea es un poquito más estrecho se controla mucho mejor eso y tiene esas ventajas para determinados casos si puede presentar ventajas los más populares son la polica prolactona la cual ya había mencionado anteriormente esto polica prolactona se obtiene ya por otro tipo de síntesis que es la síntesis de abertura de anillo que la vimos también dentro de lo que es modificación de superficie con polímeros ya en el capítulo 3 está el poliácido láctico que tiene esta estructura que también es a través de la polimerización del ácido láctico también está el ácido el poliácido glicólico pero más popular todavía es el copolímero formado entre el ácido láctico y el ácido glicólico que es el PLGA ahora les he colocado aquí sus abreviaturas que se utilizan bastante o sea si ven PCL y un artículo de polímeros o de nanomateriales polímeros pues ya saben que se va a hablar de policaprolactona ahora un material también sintético y biodegradable es la polisubsinimida es este polímero que ya habíamos visto hace un rato que a través del tratamiento colocándole una solución alcalina pues da el poliácido aspartico también que es lo que habíamos visto en la primera parte cuando vimos policondensación aquí es interesante porque si se dan cuenta tiene un enlace peptídico también entonces es muy similar a lo que podría ser una proteína entonces este tipo de polímeros biodegradables ya que tienen el enlace peptídico pero que son sintéticos normalmente se conocen como polipéptidos porque son similares a los enlaces que habría que esperar en proteínas hasta este punto hay alguna duda muchachos algo no quedó claro algo muy rápido no no que es bastante lo que mencionas ahora a ver sí tienes razón lo que pasa es que ya como son polímeros que ya tienen mucho tiempo en la historia de los seres vivos ya hay estructuras dentro biológicas dentro de los seres vivos que ya saben cómo degradar estos polímeros lo más común es utilizar por ejemplo lo que utilizan no lo que uno utiliza sino enzimas que se encargan de dividir de romper los enlaces que hay dentro de estos biopolímeros pero también hay muchas de ellas que son sensibles por ejemplo a la hidrólisis entonces son estables químicamente durante un determinado tiempo pero con el paso del tiempo tienden a la hidrólisis y terminan deshaciendo el polímero rompiendo los enlaces y consecuentemente degradándose entonces va por esos dos lados que pueden ser sensibles algunas reacciones y al mismo tiempo que ahí hay estructuras biológicas que se encargan de romper los enlaces generalmente a través de enzimas ah claro 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 dime es que también y como lo mencionas depende de la estructura química de cada uno de los de los polímeros por ejemplo aquí evidentemente el poliácido aspártico pues como tiene un enlace peptídico entonces es casi similar a lo que se tuviese como una proteína entonces las mismas reacciones que suceden para degradar proteínas muchas veces también ocurren para lo que son los polímeros biodegradables sintéticos y nuevamente o sea por aquí podría esto tranquilamente o sea no digo pero si podría no sería totalmente errado suponer que tal vez por aquí se podría romper por lo que es un hidrólisis o tal vez enzimas que ya pueden que ya difieren esto o que ya se encargan de romper este tipo de enlaces biopolímeros también casualmente rompen también estos enlaces pero a lo que voy es que depende de la estructura química es cierto muchas veces son casualidades cosas que también pasan pero a ver si digamos tienes una planchita de una laminita de poliácido láctico y no está en contacto con el agua ni con los seres vivos entonces es difícil que sea biodegradable porque a ver la biodegradabilidad tiene el prefijo vivo entonces es necesario que hagan por lo menos seres microscópicos que se encarguen de procesar esos polímeros entonces no solo depende tanto de la propia estructura sino de los seres vivos que estén en contacto con esos polímeros o las estructuras biológicas que estén en contacto ahora es cierto que sí dependiendo de la estructura pues habría que averiguar uno por uno a qué se debe que sean biodegradables no se podría sacar un caso general que aplique a todos necesariamente en todos los casos no sé si quedó satisfecha la duda sé que no es muy satisfactoria pero no podría mencionar algo más allá de lo que sé ¿hay alguna otra duda? bueno entonces vamos porque ya el tiempo no sé si nos alcance además de lo que estábamos viendo sobre el poliante el olico los biopolímeros que tienen las ventajas estos polímeros últimos que estamos viendo que son biodegradables hay un grupo un grupo de polímeros que también se utilizan bastante y que lo mencioné superficialmente en la parte de de aplicaciones biomédicas de nanomateriales cuando estábamos viendo las formas de hacer drag delivery o sea los mecanismos para hacer drag delivery y me refiero a los polímeros responsivos estímulos que en inglés son estímulos responsive polímeros hay algunos que también colocan que los mencionan como estímulos sensitivos o sea polímeros sensitivos o responsivos a estímulos hay otros que se refieren como polímeros responsivos o sensitivos al ambiente hay distintas maneras de denominarlo pero a ver yo prefiero siempre el responsivo me parece que el sensible como que da la idea de que pueden tener sentimientos o algo así no es la idea para evitar ese tipo de confusiones ahora a qué nos estamos refiriendo con polímeros responsivos estímulos pues aquí la definición más breve que encontré y que me parece que resume bien eso es que son polímeros que tienen la capacidad de cambiar abruptamente algunas de sus propiedades en respuesta a algún estímulo eso quiere decir que por ejemplo se puede tener un polímero obviamente no es cualquiera sino tiene que ser un responsivo estímulo y a la presencia de algún estímulo que puede ser un estímulo físico biológico o químico y dentro de físicos podemos hablar cambios de temperatura el paso de alguna corriente la incidencia de luz la concentración de la presencia de enzimas presencia de algunas biomoléculas cambios en el pH agentes de reducción alguna cosa alguna forma de estímulo algún cambio en el ambiente porque también estos son algunos cambios por ejemplo se tiene una temperatura digamos en 25 y después aumenta a 32 si este polímero es responsivo pues este cambio en la temperatura este cambio en el pH este cambio en la concentración de enzimas o el hecho de que estaba pasando había una baja intensidad de luz de cierta frecuencia pero luego aumenta puede producir cambios abruptos en alguna de las propiedades como respuesta al estímulo es decir tiene que haber un estímulo y después eso produce en el polímero un cambio en alguna de sus propiedades y es algo en general abrupto pero también puede ser algo este que se mantiene a medida de que hay un cambio en el estímulo ¿no? es decir puede haber un cambio ligero si se pasa de 25 a 26 un cambio más ligero si pasa de 26 a 27 y así de manera sostenida y a través de que aumenta el cambio el cambio en las condiciones ¿no? y también es importante también que sea un comportamiento reversible no siempre pero en general siempre se se habla de los polímeros responsivos aunque tengan un comportamiento reversible ¿a qué me refiero? por ejemplo puede haber cambio en la propiedad por ejemplo se tiene un polímero digamos a un PH4 y tiene una cierta propiedad y luego el azul se cambia a 8 el PH y el polímero cambia alguna de sus propiedades si después de que se ve en PH8 lo volvemos a 4 entonces a PH4 entonces recupera las propiedades que inicialmente tenía entonces con eso se va a referir a reversible es decir puede recuperar las propiedades que tenía después de que el estímulo o los cambios en el ambiente cesen y regrese a su estado inicial ¿no? o sea el ambiente en el cual se encontraba es igual al inicial entonces su propiedad se recupera y bueno también puede haber que alguno de esos polímeros sea responsivo a más de un estímulo es común que por ejemplo hayan polímeros que sean responsivos a la temperatura y al PH al mismo tiempo o que sea simplemente responsivo a la temperatura y otro que sea responsivo al PH entonces existe una variedad de polímeros que son responsivos a la temperatura a la incidencia de radiación electromagnética al PH a la concentración de agentes oxidantes o reductores pero dentro de los campos del campo de la biomedicina los nanomateriales para biomedicina hay dos que son los que más se utilizan y son los que vamos a pasar a ver brevemente más breve de lo que me hubiera gustado y son aquellos polímeros que son responsivos al PH estos polímeros que son responsivos al PH contienen grupos débilmente ácidos o grupos débilmente básicos como pueden ser una mina o en este caso un ácido un grupo carboxilo entonces este grupo le confiere propiedades de ácido débil y de base débil a este polímero entonces ¿qué sucede? que debido a los cambios en el PH por ejemplo si se tiene y por eso era importante hablar sobre polímeros reticulados si por ejemplo se tiene un polímero responsivo por ejemplo este que sea ácido acrílico supongamos que ácido reticulado entonces dentro de la estructura que se va a formar algo así como si fuese una red polimérica pues van a haber algunos grupos carboxilo que en un PH digamos 2 3 pues la mayoría de ellos van a estar en este en un estado protonado ¿no? bueno aquí imagínense que era un H nada más no sé por qué en el gráfico pasó eso ¿no? que sea simplemente entonces no van a tener carga neta o no va a tener la mayoría pero a medida de que se aumenta el PH pues muchos de ellos se van a disociar y van a comenzar a formar cargas negativas entonces como van a estar cargas negativas dentro de un polímero reticulado y recuerdan que estábamos hablando de lo que es que cuando se reticula un polímero pues el movimiento entre ellos no es tan pierde libertad de movimiento pues si se tuviesen dos polímeros totalmente totalmente solitos aquí este aquí y que forman cargas eléctricas pues entonces sería debido a la repulsión va a ser fácil que se separen unas de otras entonces aquí también va a pasar algo similar debido a la repulsión de cargas que se generan pues se van a separar pero como están unidas no se pueden separar completamente pero va a haber como un aumento en el tamaño digamos si esto fuese una partícula o si fuese un entramado como un tejido imagínense que fuesen distintos hilos que están tejidos uno dentro del otro se van a separar y va a haber un aumento en el tamaño aparente de ese nanosistema entonces este por ejemplo el tamaño que tenía inicialmente y el tamaño final ha variado ha sido un cambio en el tamaño en sus propiedades que en este caso es el tamaño debido a un cambio en el valor del pH en el cual estaba la solución o la solución en la cual estaba disperso el polímero entonces en el caso de tener un polímero responsivo al pH reticulado pues se observa este tipo de comportamientos también por ejemplo hay copolímeros que con el cambio del pH pues se autoorganizan y forman micelas o también cambios de pH que hacen que las partes y aquí que estamos viendo polímeros en bloque pues también que quede claro que es un polímero en bloque pues el bloque que se quedaba interiormente después de un cambio de pH pues pasa a ser exterior entonces la idea con esos polímeros es que el cambio en el pH genera un cambio también en otras de sus propiedades también muchas veces estos también se consideran los polímeros responsivos al pH pues aquellos polímeros que dentro de su propia estructura tengan algunos enlaces que sean estables en determinados pH valores de pH y en determinados valores pues ya no y se quiebran eso también habíamos visto en la parte que es aplicaciones biomédicas de los nanomateriales cuando estábamos viendo la parte de drag delivery pero en general una característica importante de estos polímeros responsivos es que tengan grupos débilmente básicos o débilmente ácidos por ejemplo hay algunos que tienen grupos sulfato que también cantarían como débilmente ácidos en general para lo que es débilmente básicos pues son distintas configuraciones de aminas puede ser una amina primaria una amina secundaria distintos tamaños de la cadena que se une al perdón claro del trocito orgánico que se une al grupo nitrógen entonces formaría distintos polímeros responsivos al pH y el otro grupo de polímeros que son este estímulos sí 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 como que sea un OH porque acá está COH pero para que sea algo más fácil de entender porque aparentemente este polímero cuando es grande aquí yo estoy pensando que esto con este tienes razón no esto olvídalo lo que pasa es que este se relaciona con este y yo estaba relacionando estos dos ya bueno son cosas que pasan es que mira aquí tiene este grupo este hidrógeno además y cuando aumenta el pH pues ya no está pues en fin gracias por la observación me estaba confundiendo continuando el otro grupo de polímeros bastante utilizados son los polímeros responsivos a la temperatura estos sí ya tienen como que una propiedad un poquito más clara con respecto a los responsivos al pH que pueden responder de distintas maneras pero lo más común es que estos polímeros responsivos a la temperatura tengan asociados a una temperatura crítica que es la temperatura de transición de fase ahora los polímeros responsivos a la temperatura exhiben una transición de fase a una cierta temperatura alrededor de la cual las interacciones entre los polímeros y el medio acuoso cambian abruptamente traducción por ejemplo se tiene este polímero que es responsivo a la temperatura y que en medio acuoso por ejemplo las moléculas de agua están ordenadas alrededor de ellas porque tienen afinidad por el agua entonces como vemos esa solución pues la vemos se sabe como una solución está translúcido entonces puede pasar la luz tranquilamente pero una vez que se comienza a calentar llega hasta una determinada temperatura y una vez que pasa esa temperatura que se conoce como la temperatura de transición de fase entonces estos polímeros este polímero que inicialmente era hidrofílico y tenía interacciones con el solvente pues cambia y se vuelve hidrofóbico y ya deja de interaccionar con las moléculas de agua entonces comienza a formar agregados que dispersan la luz entonces ya no se tiene una solución traslúcida sino que ya se tiene una suspensión que está formada por las cadenas poliméricas porque si ven aquí la cadena polimérica se encuentra estirada totalmente exponiendo la cadena e interacciona con las moléculas de agua pero en este caso se contrae en sí misma de manera que interaccione consigo mismo ya no busca interaccionar con las moléculas de agua sino consigo mismo y forma unos agregados que la solución se ve trasluce entonces ¿qué sucede? que por ejemplo si partas de este tipo de polímeros y tienes este cubito con la solución pues a medida de que calienta la solución se ve como gradualmente va cambiando en algunos casos es abrupto por ejemplo llega a 31 pasa a 32 y se queda todo blanco entonces ahí estamos viendo que hay una transición de fase porque aquí hay una fase en la cual el polímero está disperso en el medio acuoso y aquí ya hay se forman digamos dos fases ahora cuando hay este cambio de hidrofílico para hidrofóbico entonces se dice que esa transición se llama como LCST que es lower concentration es algo de lower temperature ya no me acuerdo cuál era el SST pero va por ahí si revisan las referencias ahí les dejo un poquito más claro pero es la idea cuando pasas de hidrofílico para hidrofóbico la temperatura de transición se conoce como LSST y cuando pasa en el sentido contrario es un de upper porque ya están hablando del otro UCST me parece que también es ahí pero en lo que es aplicaciones en biomedicina son mucho más utilizadas los polímeros que tienen una temperatura de transición de fase el SST que pasan de hidrofílicos a hidrofóbicos ahora dentro de estos el más conocido es la poli en isopropilacrilamida que se conoce como PINPAN es biocompacto se utiliza bastante para aplicaciones en biomedicina solo que tiene cierto grado de toxicidad entonces si bien se han desarrollado bastantes biomateriales con este polímero no no están pasando a veces no llegan a pasar a aplicaciones reales si no se quedan dentro de propuestas por otro lado está la polivinilca prolactama que también es un polímero responsivo a la temperatura que si es biocompatible y que es menos tóxico que la polinizopropilacrilamida solo que no es tan popular como este porque es un poquito más difícil lograr copolímeros con esta polivinilca prolactona que con la enisopropilacrilamida ahora la estructura y dependiendo de que polímero se utilice pues van a tener distintas temperaturas de transición de fase por ejemplo la enisopropilacrilamida en general tiene una temperatura de transición que es 32 ahora porque estamos viendo aquí intervalos de temperatura porque como les dije la masa molar del polímero también influye dentro de las propiedades entonces muchas veces se obtiene un rango porque no estamos especificando cuál es la masa molar del polímero pero para un determinado polímero o sea sintetizas tu polímero de enisopropilacrilamida por ejemplo él va a tener un determinado LSCT la temperatura de transición y bueno dependiendo del tipo de polímero pues se puede tener una temperatura de transición pero ¿qué sucede? que a ver si yo si ustedes crean un nanomaterial con enisopropilacrilamida y la colocan dentro del cuerpo humano ¿qué creen que va a pasar? ¿alguien tiene alguna idea? solo con ver la temperatura de transición claro exacto ¿por qué? porque dentro del cuerpo humano estamos a 37 38 grados centígrados entonces no sería muy interesante o bueno probablemente en alguna sí pero la idea es que que por ejemplo se puede modificar esta temperatura de transición al crear copolímeros y por eso también mencioné inicialmente copolímeros por ejemplo se puede tener a ver descartar aquí se puede tener por ejemplo que el azul sea la inisopropilacrilamida y por ejemplo el rojito sea digamos un monómero que tenga afinidad por el agua entonces como tiene afinidad por el agua la estructura polimérica que se está obteniendo aquí inicialmente tiene todavía mayor afinidad por el agua que el homopolímero entonces el ALSST va a incrementar el valor si se hace un copolímero de este de la inisopropilacrilamida con un monómero que no tenga tanta afinidad por el agua pues entonces ese valor del ALSST va a disminuir entonces si bien estas son las temperaturas de transición de los homopolímeros si estuviese formado exactamente por la misma unidad monomérica se puede jugar ajustando ese valor haciendo copolímerizaciones adecuadas entonces lo común es siempre trabajar por ejemplo con inisopropilacrilamida y policarpolactam vinilcarpolactam con otros polímeros de manera que se ajuste mejor esa temperatura de transición también otra cosa como estaba mencionando inicialmente no es que si bien estamos hablando de polímeros que son responsivos al pH y también hay a la temperatura hay polímeros que pueden ser al mismo tiempo responsivos a ambos estímulos como por ejemplo este polímero que a ver si se dan cuenta esta estructura tiene una amida y después este grupo isopropil entonces este copolímero de aquí si se dan cuenta también tiene el grupo amida y el isopropil entonces esta unidad monomérica dentro de este copolímero da las propiedades termorresponsivas pero las otras unidades monoméricas aquí que tenemos tenemos un grupo carboxilo entonces esto es lo que va a dar las propiedades responsivas al pH entonces si se tiene un copolímero formado por estos dos vamos a tener un estímulo responsivo a más de un estímulo en este caso responsivo tanto a lo que es la temperatura como el pH normalmente la forma en la que se mide la la el valor de la temperatura de transición pues es tener una solución como estas de pi el caramba como esta de aquí que es una solución traslúcida se pone un un espectrofotómetro Vbis y como deja pasar todo pues a una y se mide por ejemplo digamos 500 nanómetros pues como deja pasar todo la transmitancia es 100 pero a medida de que aumenta la temperatura como ya se van a comenzar a formar blanquito ya no va a dejar pasar tanta luz entonces la transmitancia va a comenzar a decaer entonces se obtienen este tipo de curvas bueno acá hay varias curvas porque se ha trabajado con distintas proporciones de un de un monómero de una unidad polimérica con respecto a otra digamos de 10 90 20 80 entonces ahí se puede variar pero la idea imagínense el azulito nada más este llega a un determinado punto que comienza a disminuir la transmitancia entonces donde la disminución de la transmitancia llega a ser del 50% del original o sea por aquí digamos 45 ahí se determina se define lo que es la temperatura de transición entonces por ejemplo estos son distintos copolímeros con distintas proporciones entonces ven que dependiendo de la proporción de el polímero responsivo al pH con respecto al responsivo a la temperatura pues hay cambios también en la en el la temperatura de transición y aquí se ve eso la temperatura de transición con respecto al grado de sustitución que para no hacerla tan 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 difícil de entender pues es la proporción que hay entre uno y otro y eso es con respecto a eso pero por ejemplo también si se mide la temperatura de transición o sea haciendo esto a un determinado con una determinada composición digamos este 20-80 digamos 20-80 si se cambia el p si se mide esa temperatura de transición a distintos pH también el valor de la temperatura de transición el LSCT va a cambiar entonces ven que el pH influye en el valor de la transición de la temperatura de transición y bueno entonces eso es lo que quería hablar con respecto a los polímeros responsivos a estímulos que es importante habíamos visto ya en la parte de liberación controlada de fármacos porque si está formado por un polímero responsivo a estímulos y dentro se tiene una molécula reactiva que puede ser un fármaco un gen o una proteína que se quiere transportar hasta un determinado lugar se coloca el estímulo que puede ser el cambio de pH un aumento en la temperatura como ya lo vimos en el capítulo de aplicaciones biomédicas y ese estímulo va a permitir la liberación del fármaco entonces habría que elegir bien cuál es el estímulo que se pretende aplicar y qué polímeros se podría utilizar para crear ese nanosistema que permita la liberación controlada del fármaco en el área en el cual se pretende llevar la molécula bioactiva bueno me queda un poquito todavía unos minutos y creo que vamos a acabar a las justas y bueno y toda esta primera parte todo lo que hemos visto es solo hemos hablado de polímeros todo lo que es este qué es un polímero los homopolímeros qué técnicas se utilizan para caracterizar el polímero porque es importante los biopolímeros y los polímeros responsivos a estímulos que a propósito hay muchos más hay polímeros responsivos a agentes reductores hay algunos que son responsivos por ejemplo a la concentración de glucosa creo que para eso se utilizan unos monómeros que tienen boro dentro de la estructura y porque hablamos de todo esto recién para introducirnos dentro de lo que son las estructuras poliméricas por fin faltando poquito para que acabe la clase pues las estructuras poliméricas nanostructuras o sea que están dentro de la escala nano hay alguna serie de estas nanostructuras por ejemplo se tiene lo que es la micela en lo cual a ver esta forma generalmente por una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica o sea se tiene una molécula que tiene un lado hidrofóbico y el otro extremo hidrofílico normalmente puede ser si bien una molécula orgánica pequeña pero también podríamos estar trabajando con lo que es polímeros en bloque entonces un polímero hidrofóbico en un extremo y el hidrofílico en otro extremo y esto al colocarlo en una solución acuosa cuando alcanza una determinada concentración que se conoce como la concentración micelar crítica se organizan se autoorganizan o sea no es que ustedes tienen que que ustedes hacen algo sino que las propias moléculas se organizan entre sí se autoorganizan y forman esta estructura que se conoce como la micela dentro de la cual en la parte interior lo forma la parte hidrofóbica que están tratando de escapar de la interacción con las moléculas de agua y en la parte exterior estarían dejando la parte hidrofílica que sí tiene afinidad por el agua entonces dentro de la parte hidrofóbica pues se podría cargar moléculas bioactivas que no tienen afinidad por el agua pero que sí irían bien resguardadas dentro entonces se podría ver así como si el azul es el hidrofílico y el gris es el hidrofóbico un corte por el otro lado también se tienen las estructuras como que son las liposomas en los cuales a ver si ven el azul es el hidrofílico luego este tallito el hidrofóbico y del otro lado se estaría formando exactamente la misma la misma molécula se estaría organizando una con la otra es como si aquí está el hidrofílico y el hidrofóbico y digamos que acá hay caramba la parte hidrofóbica y luego la parte hidrofílica entonces hidrofóbico con hidrofóbico se juntan y dejan hidrofílico en los extremos entonces un extremo va a estar en contacto con lo que es la solución en la cual está suspensa pero dentro también van a tener una cavidad en la cual se puede almacenar agua generalmente pero también podrían almacenarse sustancias bioactivas que sean hidrofílicas entonces estarían resguardadas por estas moléculas que se han autoorganizado y bueno dentro de mí se podría colocar al mismo tiempo moléculas bioactivas hidrofóbicas en la parte que están formadas por la interacción entre los pedacitos hidrofóbicos y en el interior las partes que son hidrofílicas entonces sería una manera dos maneras interesantes de encapsular las moléculas bioactivas claro que a ver como aquí estamos viendo solo una molécula anfifílica bueno esto se conoce como anfifílicos si tiene dos partes de distinta polaridad hidrofóbico y hidrofílico pues las micelas van de 20 a 500 nanómetros en cambio los liposomas como ya se necesitan dos moléculas para que se organicen y formen toda la estructura pues ya son un poquito más grandes ya van de 20 hasta los 30 micrómetros también se puede tener cuando vemos las proteínas pues hay maneras de agregar esas proteínas y que formen unos agregados que se podrían considerar como si fuesen partículas que también están dentro de la escala de los nanómetros por ejemplo se pueden hacer partículas de albúmina simplemente con agregar las proteínas y lo otro que también es interesante es crear estructuras poliméricas nanopartículas poliméricas como pueden ser los nanogeles o los microgeles que están formadas por cadenas poliméricas reticuladas como van a estar juntitas y obviamente aquí si se necesita un cierto grado de reticulación mayor de manera que formen una estructura en general una esfera compacta entonces dentro de la propia estructura polimérica que dentro va a haber como una red de polímeros imagínense como una esponjita adentro pues se puede distribuir moléculas bioactivas o se pueden cargar con otros nanopartículas también inorgánicas todos estos estructuras que se están formando a escala nano pues serían las nanostructuras poliméricas que si eso se tiene en una suspensión o acuosa generalmente se tiene en eso porque son aplicaciones en biomedicinas pues se va a ver como una suspensión blanquecina entonces es por eso que inicialmente iba a ser solo micelas y liposomas pero y aparte otro capítulo de nanopartículas poliméricas pero vi que estaban muy relacionadas y era interesante detallar todo lo que se habló anteriormente para esto ahora el polietiloglicol pues podría formar tranquilamente parte de nicelas de liposomas o de microgeles los los biopolímeros también dependiendo de qué es lo que se busque pues podría formar parte de cada uno de estos nanosistemas y los polímeros responsivos estímulos también son muy utilizados para formar todas estas nanostructuras poliméricas ahora si bien ya se tienen estas nanostructuras poliméricas ya creadas lo que se puede hacer también es formar unos nanomateriales compósitos partiendo de lo digamos de estas estructuras poliméricas como puede ser un microgel o un nanogel y por ejemplo si se deja si se coloca esto dentro de una solución de acetato de zinc en 2-propanol pues se pueden generar nanopartículas de óxido de zinc dentro o en la superficie de las de las estructuras de las nanostructuras poliméricas o sea lo que es bien común por ejemplo es colocar esto también una estructura polimérica en una solución de sales de hierro se coloca una base y las nanopartículas de magnetita precipitan dentro de la estructura o en la superficie de la estructura pero en general van a quedar atrapadas dentro entonces es una manera de generar nanopartículas que incito dentro de otro nanomaterial hay distintas variantes dependiendo de que es lo que se quiera de lo que se quiera hacer hay distintas maneras de preparar estos nanocompósitos orgánicos y inorgánicos y nada pues esto y son las cinco en puntito sí sé que ha sido un poco largo lo de hoy día digamos un poco rápido pero era este tema da incluso para mucho más me hubiera gustado abordarlo de una manera mucho más calmada pero hay bastantes cosas que ve en este punto ¿alguna duda con respecto a eso muchachos? sí sí ah es como un huevo visible es simplemente un huevo visible como mide la absorbancia pues en realidad cuando se tiene el huevo visible en realidad lo que mide es lo que se ha transmitido y ahí lo convierte en esa absorbancia pero es es típicamente un huevo visible simplemente se le pide que mide la absorbancia y listo sí hay algunos huevo visibles que ya vienen adaptados o sea donde se coloca la celdita o sea todos ustedes han trabajado ya con huevo visible en algún momento de su vida el huevo visible tiene un espacio donde se coloca la celdita ¿no? hay algunos huevo visibles que esas paredes que están donde van esas paredes que soportan a la celdita están conectadas a un sistema tipo un chiller que por ejemplo utilizas el chiller oye pasa agua a 40 grados centígrados entonces pasa el agua y calienta las propias paredes donde está la celdita ¿no? o hay algunas que ya generan por sí mismas también aumentos de temperatura pero no son tan precisas como esas utilizando un chiller sí ah ya claro lo que pasa es que lo general lo usual es buscar que cuando se fabrique el nanomaterial este tenga una temperatura de aproximadamente 40 grados o 41 grados ¿a qué se debe esto? a que a ver cuando lo fabrique va a estar totalmente hidrofílico va a estar este va a mantener su estructura una vez que se incorpora dentro del cuerpo humano en el caso de hacer una aplicación digamos dentro del cuerpo humano pues también se va a mantener con la misma estructura y una vez que llegue al punto en el cual uno desea que se aplique que funcione el estímulo para liberar alguna sustancia bioactiva o hacer o tener otra función pues hay que buscar la manera de aumentar la temperatura en ese punto entonces eso se puede hacer a través de nanopartículas magnéticas habíamos visto la fototerapia también a través de radiación infrarroja entonces hay maneras de estimular el aumento de la temperatura entonces una vez que llega simplemente a temperatura normal a temperatura del cuerpo humano no pasa nada porque no queremos que funcione digamos el nanomaterial pero hay que buscar después una manera de elevar esa temperatura a fin de que el estímulo produzca un cambio en las propias nanomaterial polimérico y pueda realizar su función entonces no son polímeros que usualmente trabajan solos ahora eso en el caso de ser un nanomaterial para aplicaciones in vivo pero para aplicaciones in vitro si es un poquito más un poquito más hay un mayor margen de maniobra para trabajar con esto por ejemplo muchos utilizan en cultivos de células bueno quienes hayan trabajado en cultivos de células se conocen un poquito sobre esto las células cuando se hace cultivo de estas células en un laboratorio in vitro pues ellas se adhieren a la superficie de la placa pequeña en la que se encuentran entonces a veces es un poquito difícil separarlas de ahí porque cada cierto tiempo hay que estar lavándolas y cambiándolas de medio de nutritivo por eso células como cualquier ser vivo en el agua en el cual se van a encontrar pues obtienen sus nutrientes y generan desechos entonces cada cierto tiempo hay que retirar ese líquido el cual les permite mantenerse vivos y cambiarlo por otro entonces o tal vez quieres retirarlas porque quieres hacer un conteo de células para ver si han aumentado o han disminuido entonces muchas veces hay aplicaciones en las cuales colocan en la superficie de las de las placas petres pues estos polímeros y para quitar a las células que están adheridas ahí pues simplemente aumentan la temperatura un poco y entonces hay el colapso del polímero y las células ya no tienen tanta afinidad por esa superficie y se separan fácilmente entonces nuevamente y como siempre les menciono depende de la aplicación no hay es muy libre en ese sentido dependiendo de para qué quieres utilizarlo pues va a depender a qué temperatura de transición apuntas a tener ese polímero a moverlo tal vez quieres aumentarle más o menos entonces hay que polimerizarlo con un hidrofílico con un hidrofóbico por otro lado también si está dentro del cuerpo humano esta temperatura de transición también se ve ligeramente afectada por la fuerza iónica entonces si la fuerza iónica es muy elevada y uno en el laboratorio determinó que la temperatura de transición es 43 probablemente cuando se incorpore dentro del cuerpo humano la temperatura de transición no va a ser 43 por el ambiente químico en el cual se encuentra sino va a ser 42 o 41 entonces hay que tomar ese tipo de cuidados también bueno eso era todo ahí te quedó ¿hay alguna otra duda? bueno creo que todo ha quedado saldado si es que tienen alguna duda pues ya saben me pueden escribir cualquier cosa o me preguntan la próxima clase porque vamos a continuar este tema la próxima clase por ejemplo apenas en los últimos 10 minutos entramos a lo que son las nanostructuras pero no hemos visto cómo se sintetizan y qué aplicaciones se puede hacer con estas nanostructuras entonces eso lo vamos a ver la próxima clase bueno si no hay más dudas pues lo dejamos hasta aquí y que les vaya lo vamos a ver lo vamos a ver